bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a magic block de car por cierto voy preparado a tope con magic hoy vamos a analizar profecía junio del año 2000 tercera colección del infame bloque de máscaras de mercadia una de los una de las épocas más oscuras de magic porque el juego perdió perdió muchos seguidores veníamos de saga de urza saga de urza fue brutal el bloque de saga de urza finales de los 90 entonces tuvieron que bajar el power level de las cartas tuvieron que prohibir muchas cartas y sacaron el bloque de máscaras de mercadia que fue bastante flojito en comparación la gente se desencantó con el juego entre las prohibiciones entre que el siguiente bloque era flojito y sobre todo la salida de los juegos de cartas de pokémon y de yugioh que plantaron mucha competencia magic en estos años hicieron que magic estuviese en uno de sus peores momentos con con este bloque de máscaras de mercadia cosa que se resolvió rápidamente porque magic siempre sale de sus cenizas y siempre nos sorprende positivamente y bueno como digo tercera colección junio del 2000 del año 2000 tercera colección del bloque de máscaras de mercadia prophecy en inglés profecía en español fácil traducción vamos con la primera carta y esa primera carta es el abolish de hecho hay bastantes cartas buenas en profecía la colección del simbolito este que podríamos decir que es un poquito pues como como un cristal de cuarzo o de algún mineral no abolish por bueno por cierto las cartas no las he encontrado en español con una calidad decente vale o sea decir las vamos a ver en inglés intentaré más o menos traducirlas lo bueno de esta página web que aunque no están en español las imágenes de las cartas el texto tampoco lo bueno de esta web es que nos da la legalidad en todos los formatos y nos dice los otros las otras reediciones que pueden tener estas cartas está bastante bien esta página yo la que recomiendo siempre para ver colecciones ver cartas o lo que sea y bueno tenemos además por cierto el texto actualizado a día de hoy porque muchas cartas han recibido correcciones de texto de uno u otro tipo no bueno instantáneo por tres de manada blanco puedes descartar una carta blanca perdón una llanura de tu mano en lugar de pagar el coste es una carta que se puede jugar gratis las cartas que se pueden jugar gratis siempre son buenas y destruye artefacto o encantamiento es un desencantar gratis potencialmente gratis por tanto la carta es buena no es una carta que siempre el abolish ha estado presente en su momento en estándar pero luego en todos los formatos prácticamente sobre todo en banquillos no es un desencantar que se puede jugar gratis descartando una llanura con las posibles sinergias que pueda generar además de cementerio con llanuras o con lo que sea no abolish carta muy buena como podéis imaginar hay una carta es un bloque hay una carta como el abolish que se puede jugar gratis en cada uno de los colores voy a intentar no entretenerme mucho para para que nos haga súper largo el análisis ahora fracture por tres encantamientos o sea lo juegas y puedes sacrificar una tierra para destruir un encantamiento esta carta obviamente también es buena yo digo en general os digo lo siguiente lo está pensando últimamente todos los removals son buenos siempre bueno puede ser que alguno que cueste 8 y rompe una criatura pues sea un poco malo porque es caro pero los removals en magic siempre son buenos ahora bien se juegan o no se juegan en función de que otros removals hay similares no entonces qué pasa con el aura fracture pues el aura fracture si tienes que pagar tres tienes que sacrificar una tierra para romper un encantamiento y dices o el coste es muy alto sí pero con una sola carta puedes estar rompiendo tantos encantamientos como tierras tengas entonces contra mazos de encantamientos si tienes algún además algún tipo de combo sinergia con tierras pues poder romper múltiples encantamientos que puede tener el rival y mazos de encantamientos pues siempre ha habido en la historia de magic así que son bastante bastante buenos esta carta es bastante chura no desde luego avatar of hope una de las cartas quizás con más impacto en la historia de magic cuesta 8 de maná criatura avatar por 8 de maná es solamente un 4 9 estadísticas flojas vuela si pierdes tres vidas o menos o sea perdón como si tienes tres vidas o menos cuesta seis menos de jugar o sea lo puedes jugar por dos manás blancos en las situaciones en las que tengas tres o menos vidas así que los mazos que puedan ponerse en ese total de vidas pueden abusar del avatar of hope y luego además puede bloquear cualquier número de criaturas esta carta era buena en su momento lo que un día la carta pues no sería buena pero en su momento pues es una carta buena que llama mucha atención en diferentes tipos de mazos no el caso fijaos el dibujante rk post que tiene bastantes dibujos y tiene su estilo bastante característico bueno esta carta joven no me acordaba de que estaba en profecía y creo que es a ver en qué otras ediciones está ahorita en octava edición en octava edición eso es una carta muy potente de esas que en su momento pues era buena y que lógicamente han pasado los años mal para ella no a ver siguiente carta blessed wind por nueve conjuro en la vida total de un jugador se convierte en 20 creo creo si alguien me quiere corregir en el chat si estoy equivocado creo que cuenta como ganancia de vidas por ejemplo si yo tenía 15 vidas juego esta carta y subo a 20 cuenta como que has ganado cinco vidas si no me equivoco con las reglas en la mano funciona de esa manera cuando tu total de vidas se convierte en un total de vidas distinto al que tienes si has aumentado las vidas se considera ganancia de vidas y si las has bajado se considera pérdida de vidas obviamente la carta está así que es nefastamente mala yo no sé si ha habido algún tipo de combo extraño con ella pero la carta es mala el jugador objetivo el rival o tú pasan a tener un total de 20 vidas sabéis contra quién es buena esta carta contra el jefe final del shandalar que entras y tiene no sé cuántas vidas tenía creo que tenía 500 vidas o algo así el shandara el juego de pc de los años 90 de magic celestial convergence por cuatro encantamiento entra en juego con siete contadores de presagio no aumenta presagio para entrar con siete contadores esta carta vale al comienzo de tu mantenimiento le quitas uno de esos contadores de presagio y cuando no queden contadores de presagio es decir un montón de turnos después es el jugador que tenga la mayor cantidad de vidas gana la partida si dos jugadores están empatados entonces en la partida acaban empate bien esto es lógicamente para un mazo de ganar vidas para un mazo de control en la carta no es buena porque es lentísima no puedes jugar una carta de coste cuatro que tarda siete turnos en hacer su efecto el efecto es muy chulo o sea cualquier carta que diga you win the game o sea que tú ganas la partida mola vale es una carta con su con su aquel no con su chiquita hombre catín de un saludo un saludo a todos los que estéis por ahí roger también que está por ahí y de bodeguero que te estoy viendo también por ahí muchas gracias a todos por estar por ahí y a todos los que nos saludó también bueno como os digo las cartas que dicen you win the game molan y siempre se pueden forzar combos e intentar ganar partidas locas con este tipo de cartas esta carta es molona es mala pero me gusta me gusta porque intenta hacer algo complicado sobre todo si le puedes quitar contadores con algún tipo de combo o algo del estilo pues puedes ganar la partida automáticamente por cierto cuando una partida acaba en un draw en un empate en magic esa partida no cuenta vale por ejemplo si estás jugando al mejor de tres partidas esa partida no cuenta y hay que es que se juega otra vale simplemente si vais por ejemplo 1-1 el que gane la siguiente gana la partida y acaba el empate se juega otra vez vale es una partida que sencillamente no cuenta diving griffin por 3 2 2 vuela que no se gira al atacar por cierto no me acordaba de que en de perdón en profecía todavía no existía la palabra cabal clave vigilancia como puedes ver aquí a la izquierda el texto actualizado de la carta vigilance vigilancia todavía no existía la palabra clave vigilancia llegó años después y todavía se ponía atacar no provoca que diving griffin se gire bueno que no se gira al atacar o algo por el estilo no acuerdo cómo era la frase concreta en español carta muy 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 mediocre como podéis ver para formato limitado pero también tenéis que pensar una cosa que digo muchas veces que en los años 90 esto bueno esto es el 2000 ya estamos ya en junio del 2000 pero hasta el año 2005 o así más o menos las criaturas en magic no eran una locura no son como ahora es que ahora te sacan por 4 de mana un 6 6 bola roya y es malo literalmente vale en aquellos tiempos por 3 1 2 2 vuela pues casi casi hasta estaba ya en la media no a poco que tuviese alguna habilidad extra interesante más play gamer muy buenas y venido también a poco que tengas algún alguna habilidad buena ya la carta era buena no aquí en tangler vale enmarañador o algo así en español sería supongo por 4 encantar criatura la que te encantada debe bloquear no mejor dicho dice puede me puede bloquear cualquier número de criaturas guau esta carta no me acordaba de ella y nunca la he puesto en mi top 10 de peores cartas de la historia de magic pero podría estar perfectamente en el top 10 peores cartas de la historia de magic porque es un encantamiento carísimo coste 4 solamente para que puedas bloquear cualquier número de criaturas con una sola criatura o sea la carta es muy mala el dibujo me mola mucho parece un dibujo de anime de los 90 también así bastante bastante peculiar carta mala es muy mala por cierto el dibujante claro dicho este dibujo tan característico le mira digo alexander gregory es uno de esos populares dibujantes de magic de toda la historia del juego no tenemos por aquí excise por x y blanco instantáneo exilia una criatura atacante objetivo del juego a menos que su controlador pague x más esta carta por ejemplo no me acordaba de ella no es muy buena porque removals como digo siempre son buenos los removals pero es que al haber tantos removals y tan buenos muchos de ellos hay algunos como este que no son suficientemente buenos como para que sean jugados en formatos construidos en estándar o en el formato que sea no así que así que bueno eso ya depende de de estándar de modern de legacy de vintage del formato de que sea no en cuestión esta en particular pues no es especialmente interesante porque aunque la habilidad no está mal pero te pide que la criatura esté atacando y luego que el rival no tenga esos x de mana tú tienes que pagar x el rival puede pagarlos y entonces pues no pasa nada no me acordaba de esta carta realmente y es como una especie de de sumidero de poder o sin copar a la inversa pero con remover criaturas atacantes flowering field por 2 encantar tierra la tierra encantada la puedes girar bueno le da le da que la puedes girar para prevenir un punto de daño el siguiente punto de daño que vaya a ser hecho a criatura o jugador está cambiado este texto vale si os fijáis el texto está cambiado porque en esta época en magic no existían ni los planes walkers ni las batallas solamente existían como posibles objetivos las criaturas y los jugadores por eso pone criatura o player el criatura o jugador a día de hoy todos esos textos los han cambiado los han actualizado para que digan to any target es decir a cualquier objetivo carta terrible primero es un encantar tierra tienes que ponérselo una tierra o sea si pierdes la tierra pierdes el encantamiento y esa tierra la tienes que girar para prevenir un puntito de daño a un objetivo carta muy mala el dibujo mola pero pero nada más de eso no sé todo josé salvo muy buenas cristian álvarez cuchara empurecida muy buenas un saludo a todos los que estéis por ahí muchas gracias por estar en el directo hoy por cierto en este directo que luego lo veréis también en youtube resubido y empaquetado o analitado y eso para que quede bonito luego vamos a hacer también quinto amanecer lo voy a hacer del tiro me voy a hacer dos colecciones en el día de hoy porque me he visto súper motivado siguiente carta glittering lion por tres es un gato tipo de criatura gato sí sí pone gato gato 2 2 previene todo el daño que fuera a ser hecho al glittering lion o sea es decir estas criaturas llaman la atención sobre todo en aquellos tiempos porque no te las pueden matar con daño ni daño de criaturas ni daño de chispas ningún tipo de daño y luego puedes pagar tres para que hasta el final del turno pierda esa habilidad a que la puede pagar cualquier jugadora de esa cualquier jugador puede pagar 3 de maná para que pierda la habilidad de que no recibe daño bueno es una carta que puede ser interesante para limitado o algo por el estilo pero obviamente para construido pues no no pasa el corte esta es otra carta que no recordaba haberla visto nunca el glittering lion no el dibujo es muy muy llamativo también y no he recordado haberla visto nunca glittering links por un mana blanco es un 1-1 wow previene todo el daño que fuera a ser hecho al glittering links molesta esta carta esta criatura es molesta sobre todo para para formatos limitados no y luego puedes pagar bueno cualquier jugador puede pagar dos para que pierda la habilidad que la hace invulnerable por cierto dibujo de dan frazier dibujo chulo carta muy normalita este tipo de criatura gato y ni para un mazo de gatos valdría seguramente pero está bien jewel spirit por 5 es un 3-3 vuela con el cual puedes sacrificar dos tierras para que gane protección contra artefactos o contra el color de tu elección hasta el final del turno vale aquí hay una pequeña salvedad que yo os diría vale dice gana protección contra artefactos he querido leer el texto porque pensé que lo habrían cambiado en esta época todos los artefactos eran incoloros no existían los artefactos coloros lo de los artefactos con colores es una cosa que llegó años después entonces pensé que habían puesto la palabra artefactos pues refiriéndose a las cartas incoloras pero no 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 se refiere a incoloro se refiere a las cartas que son artefactos o al color que sea protección quiere decir que no puede ser objetivo que no recibe daño de y que no puede ser bloqueado por vale contra la cosa que tiene protección bien entonces por ejemplo una carta incolora si le haría daño si le haría vale salvo que sea artefacto entonces no para que quede clarito eso vale que quede claro jewel de spirit por 5-3-3 vuela carta muy mala fijaos que es una carta rara hay una cosa que hoy en día las cartas raras son en general yo diría bastante poderosas se juegan o no se jueguen son en general bastante poderosas pero hasta el año es como os digo hasta el año 2005 aproximadamente o algo así había muchísimas raras que no valían ni para pegarles una patada o sea por 5 es un 3-3 vuela esto a día de hoy como una rara es algo absolutamente impensable pensad que no había míticas en estos años tampoco las míticas llegaron en 2006 o 7 puede ser bueno cuando llegaron las míticas pues bueno ya se empezó a establecer un poquito más de una forma más correcta el poder de las cartas no había míticas la rara era el nivel de regreso más alto bueno malleta de lion este dibujo lo he visto mil veces porque fijaos además ahí lo tenéis es uno de los dibujos promocionales de la colección esta carta y por 5 es un 3-3 lo mismo volvemos a mí mismo por 5 un 3-3 vamos hoy en magic te sacan por 5 un 8-8 tranquilamente y es malo bueno por 5 es un 3-3 tipo de criatura por cierto human muchos tipos de criaturas antiguos para empezar no estaba redactado de la misma manera criatura legendaria legendary creature no lo ponía así ponía creature spell shaper legend spell shaper lo han mantenido y le han añadido human humano esto ocurre con muchísimas muchísimas criaturas sobre todo las antiguas bueno puedes pagar 4 manás girarlo descartar 2 cartas de tu mano para destruir todas las criaturas excepto el mismo y esas criaturas no pueden ser regeneradas en caso de que tuviesen la posibilidad de ser regeneradas obviamente esta carta de primeras llama la atención ¿por qué? porque es una ira de dios permanente si una vez que tú tienes a malleta de lion en mesa puedes hacer pum 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 y todos los turnos destruir todas las criaturas excepto a sí misma que no se destruye ¿cuál es la desventaja? descartar 2 cartas de la mano pues no es precisamente barato pero ya había combos con cementerios, sinergias con cementerios esta carta no es mala del todo y en aquellos tiempos tendría algún tipo de valor no jugué este año, esta época yo me la perdí yo no jugué Magic entre el bloque de máscaras de Mercadia que es este y el siguiente, esos tres bloques no los viví no viví ni máscaras de Mercadia, o sea el año 2000, 2001, 2002 fueron mis años de transición del colegio a la universidad fueron años en los que yo no estuve jugando Magic ni estuve conectado entonces no jugué este estándar, no jugué estos estándar y no sé si esto se jugó desde luego no ha dado el salto a otros formatos más avanzados, más grandes y es una carta que como mínimo a mí me gusta teniendo en cuenta cómo era de poderosa el estándar de aquella época malletas boom por 2 encantar criatura, lo puedes jugar a velocidad instantánea ojo, fijaos, la palabra clave, flash antes no tenían palabra clave para esto you may play magic as boom anytime you could play instant es decir, puedes jugar a velocidad instantánea, resumiendo y da más uno, más dos pues bueno, es un pequeño truco de combate blanco que hemos visto reeditado mil veces en el color blanco con otros nombres y quizás con algún efecto adicional o alguna cosita, ¿no? pregunta por ahí Andrés Quilán que qué opina de la nueva colección de Magic refiriéndose a Bloom Burrow que sale en unos pocos días respecto a este análisis y no he visto nada de la nueva colección he visto dos o tres cartas salvo las que spoilearon el primer día dos o tres cartas más he visto me han gustado bueno, no tengo opinión así sobre Bloom Burrow una opinión muy muy relevante yo diría para vosotros, ni para nadie pero lo que he visto y la ambientación me ha gustado he visto muy poco he visto las cinco cartas que se spoilearon al principio y dos o tres cartas más el estilo, el ambiente, me gusta está bien lo que no me gusta es que la rotación de estándar la hagan en julio a finales de julio o a principios de agosto, según lo miréis no me gusta que la rotación se la saquen de la manga a mitad del verano cuando nos pillan a todos de vacaciones y muy mal, muy mal eso no me ha gustado malo Mercenario Informer por tres es un 2-1 no puede ser objetivo de hechizos negros o habilidades negras vale, o sea, es decir si lo han dejado así no han querido poner protección porque protección también implica que no recibe daño que no puede ser bloqueado entonces simplemente no puede ser objetivo de hechizos o habilidades de color negro bien y luego puedes pagar tres para ponerlo para poner una carta de Mercenario en el fondo de la biblioteca del jugador objetivo del propietario de esa carta o sea, es decir el Mercenario Informer lo que hace es básicamente cargarse mercenarios y había bastantes mercenarios en esta época una carta que es rara por tres solo es un 2-1 tiene una pequeña protección contra el color negro y luego además tiene una buena habilidad contra mercenarios como digo había bastantes en esta época así que no jugué esta época como os digo de estándar pero no me extrañaría que esta carta se jugase al menos de banquillo contra ese tipo de de situaciones y ante cualquier situación en Magic si no sabéis que jugar y hay una rotación y no sabéis que mazo jugar jugad MonoRed se va a funcionar siempre o sea MonoRed va a funcionar siempre es así o sea que siempre se puede montar un mazo MonoRed con un formato además como se suele decir aguas revueltas ganancia de pescadores es decir siempre que un formato cambia porque hay prohibiciones porque rota el formato porque jugad MonoRed y va a funcionar siempre hasta que el formato ya se estabilice y quizás haya que jugar otras cosas vuelvo al análisis que es a lo que estamos aquí MindBeater por 3 es un 1-1 lo giras lo sacrificas y destruye una criatura atacante objetiva muy mala esta carta porque bastante cara para un 1-1 y tienes que girarlo y sacrificarlo y solo destruye criaturas atacantes el rival lo sabe o sea el rival sabe que si atacas te la va a destruir entonces es una carta muy flojita eso sí el dibujo de Alexander Gregory es espectacular otra vez me recuerda mucho a muchas películas de anime de los 90 cuando yo más anime vi fue en los 90 que fue cuando llego a España y en aquella época los 90 fueron una locura una revolución y llegaron películas de las mejores películas de la historia además del anime algunas de ellas esa época y les tengo muchísimo cariño me recuerda mucho algún bueno algún anime algún personaje de anime carta malísima dibujo alucinante mirror strike por 4 instantáneo una criatura no bloqueada vale la criatura no bloqueada objetivo hace daño de combate a su controlador en lugar de a ti este turno o sea el rival te ataca con esto es como de otro juego de cartas vale o sea fíjate aquí parece battle tech había un juego de cartas de battle tech en los 90 igual y parece parece un dibujo de una carta de battle tech además muchas cartas de battle tech funcionaban de esta manera el rival te ataca con una criatura y haces ja en lugar de hacerme el daño a mi te lo hace a ti carta muy mala y además encima es muy cara de coste 4 todavía si fuese coste 1 coste 4 para un instantáneo que hace esto y el dibujo es rarísimo hay un battle mecha detrás reveal squad por 4 es un 3-3 tipo de criatura rebelde ya vimos por cierto en este mismo bloque de máscaras de mercadia vimos que había muchísimos rebeldes y una cierta posibilidad de crear un mazo de rebeldes bueno pues siempre que eres atacado si está enderezada esta criatura puedes enderezar todas las criaturas que controlas una carta muy mediocre para formato limitado o algo por el estilo y para estándar ya lo digo siempre en los formatos lo digo siempre en todos los vídeos y lo voy a repetir otra vez más en los formatos construidos como estándar o cualquier otro formato construido los ataques y los bloqueos son la parte menos relevante de las partidas o al menos las menos determinantes en las partidas entonces el poder bloquear o no bloquear ese tipo de cosas es algo muy secundario así que es una carta que se ve que está ya diseñada de base para ser buena en limitado sin preocuparse mucho por el formato construido Rhystic Circle por 4 encantamiento vale parece que es un círculo los círculos en Magic en el color blanco siempre han dado protección contra determinadas cosas generalmente colores bueno pues este cuesta 4 los otros círculos la mayoría cuestan 2 o 3 como mucho y este por 1 dice cualquier jugador puede pagar 1 o sea es decir yo pago 1 y a continuación creo entiendo cualquier jugador puede pagar 1 más si correcto cualquier jugador puede pagar 1 más después de que yo haya pagado 1 si nadie lo hace la siguiente fuente de tu elección que fuera a hacerte daño a ti este turno lo previenes vale es un círculo un poquito extraño o sea tú puedes pagar 1 para prevenir el daño de cualquier fuente vale y el rival puede pagar 1 para evitarlo entonces tú puedes volver a pagar 1 el rival puede pagar 1 etc etc obviamente no es una carta muy buena y tiene un coste muy alto para poder meterla en mesa y luego además es dependiente de cuánto mana pueda tener el rival si el rival tiene mana pues te la va a liar porque te va a hacer el daño y ya está carta curiosa tampoco recordaba haberla visto hay muchos círculos en el color blanco en la historia de Magic todos hacen protecciones de este estilo más o menos y todos son pagas 1 y haces algo de protección Rhystic Shield por 2 instantáneo las criaturas que controlas ganan más 0 más 1 hasta el final del turno y entonces ganan un más 0 más 2 adicional a menos que un oponente pague 2 adicionales o sea otra vez como un paga 2 más paga 3 más paga X más que ya hemos visto antes un poco recordando a una fuga de mana inversa o sea carta muy mala porque como os digo siempre también tú en Magic no ganas las partidas porque tus criaturas aguanten mucho sino porque pegan mucho o sea tú ganas las partidas haciendo daño no previniendo el daño de las criaturas normalmente siempre hay excepciones pero no es lo normal no es lo habitual carta muy flojita incluso por 2 dar más 0 más 3 a tus criaturas no sirve de nada es que no no ganas nada con ello se ganaría si de ese más 3 más 0 pero más 0 más 3 carta muy mala el dibujo mola bastante por cierta Samite no sé cómo decir Samite Samita vale Samite no sé cómo se dice en inglés Santuario Samita más fácil lo digo en español por 3 encantamiento rara de la colección pagas 2 y previenes el siguiente punto de daño que fuera a ser hecho a una criatura objetiva este turno cualquier jugador puede pagar esta habilidad las habilidades simétricas o sea las cartas que te permiten aprovecharlas tú y aprovecharlas el rival generalmente son muy malas generalmente son peligrosas ¿no? porque puedes beneficiar al rival obviamente pues la carta no tiene demasiado interés ni demasiada utilidad porque lo que hace es malo ¿vale? y encima puede que le estés dando al rival encima una ventaja ¿no? ah mira como dice por ahí Sergio en el chat para la Doran ¿no? las cartas que dan más 0 más 1 o sea las cartas que dan más defensa funciona muy bien con Doran ¿vale? pero es que claro por 2 de mana dar más 3 de resistencia es poquísimo hay cartas por ahí que por 1 dan más 0 5 o sea dan más 0 más 0 5 más 5 perdón dan 5 de resistencia por un mana y cosas así ¿no? que son mucho mejores los mazos de muros ¿no? los mazos de muros también lo aprovecharían en ese sentido yo diría más que ni en ese sentido Sheltering Prayers por un mana blanco encantamiento las tierras básicas de cada cada jugador controla no pueden ser objetivo hechizos habilidades mientras ese jugador controle 3 o menos tierras vale es una carta contra uy Celta Draco como me alegro de verte por aquí mi queridísima Celta Draco a ti sí que paro el directo para saludarte no estoy saludando mucho el directo y estoy intentando centrarme en el análisis pero por Celta Draco sí que me para saludar un momentito muchas gracias vale de verte por aquí bueno Sheltering Prayers yo entiendo que es una carta diseñada para banquillos contra mazos de petar tierras ¿no? en esta época sí que había mazos de petar tierras pensad que en Standard en esta época estaba la lluvia de piedras por ejemplo y había otros otros peta tierras de coste 3 así que era una época peligrosa había saqueo había lluvia de piedras y luego en el coste 4 había esparcir sal el jinete de la avalancha había cartas muy buenas y yo supongo que este Celta Draco se podría jugar de banquillo mientras un jugador tenga 3 o menos tierras sus tierras no pueden ser objetivos de hechizos o habilidades una carta como digo para banquillo que puede tener cierta utilidad en el metajuego adecuado Shield Dancer por 3 es un 1-3 tipo de criatura rebelde que puede pagar 3 de mana para que la siguiente ocasión que una criatura atacante objetivo fuera hacer daño de combate este turno esa criatura hace daño a sí misma en lugar de eso bueno no me parece tan terriblemente mala lo que pasa es que si el rival sabe que tienes 3 de mana y tienes esta criatura en mesa pues no va a atacar con su criatura a ver la carta es muy mala porque estaba pensando por ejemplo te atacan con Shield Red le dices venga pues pago 3 y le hago si Shield Dancer hace apete cuidado si Shield Dancer hace daño a sí mismo al tener toque mortal se mata lo que hará el rival simplemente será no atacar si tienes 3 de mana disponible es muy mala pagar 3 de mana y otros 3 para que una criatura atacante se haga daño a sí misma es muy mala el dibujo es muy gracioso pero es una carta muy lenta es que casi ni para formato limitado porque como digo cuando el rival conoce esta información va a jugar en torno a ella nunca vas a matar una criatura con esto o al menos no una criatura que el rival quiera que mates es lo que quiero decir Soul Charmer por 3 es un 2-2 siempre que hace daño de combate a una criatura ganas 2 vidas a menos que el controlador pague 2 no ey Leandro muy buenas no recordaba no recordaba que esta colección tenía tantas cartas que dijesen a menos que el rival pague 2 más a menos que el rival pague 3 más a menos que el rival pague no sé cuánto o peor aún hemos visto cartas que dicen cualquier jugador puede pagar el coste de mana de estabilidad muchas muchas no recordaba que Profecía tenía todas estas cartas con estas condicionantes el caso que por 3 es un rebelde 2-2 que tiene semi vínculo vital porque el rival puede pagar 2 para que no tenga el vínculo vital la carta muy mala por 3 es un 2-2 con una semi habilidad no vale para nada Sword Dancer por 2 es un 1-2 pagas 2 blancos y la criatura atacante objetivo obtiene menos 1-0 hasta el final este tipo de habilidades tampoco son muy buenas y menos tan costosas has pagado 2 para jugar una criatura que no hace nada es un 1-2 y luego tienes que pagar otros 2 para quitarle solo uno de ataque a una criatura es muy poquito es una carta muy mediocre y que muchas de esas cartas no están pensadas para que sean buenas en estándar o en construido en general sino que estuvieron pensadas para que fueran jugables en formatos limitados muchas de estas cartas por cierto no se os estáis fijando que están reeditadas una sola vez o nunca reeditadas muchas 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 cartas de profecía son cartas con muy poquitas ediciones o reediciones French and Steep por 4 es un 2-3 otra criatura de tipo rebelde por cierto Horse Rebel está cambiado el tipo de criatura que me acabo de dar cuenta y Manuel Rodríguez muy buenas Horse Rebel caballo rebelde aunque al principio era solamente rebelde por 4 solamente es un 2-3 y puedes sacrificar una tierra para darle más resistencia mira si fuese darle más ataque pues bueno por 4 que pudiese pegar 5 bien pero que por 4 aguantes 6 te da igual o sea no es y tienes que sacrificar tierras que es algo bastante valioso no vas sacrificando tierras por ahí tan contento y dices no pero hay un combo que sacrifica con el que sacrificas 6 tierras le das más 18 de resistencia le das la vuelta resistencia-ataque atacas y ganas pues si eso siempre está ahí pero en línea general la carta les hay mejores que esta incluso para eso incluso para esa fricada Travelled Healer por 3 es un 1-2 solamente sacrificas muchas cartas de sacrificar tierras también en esta variación para prevenir 2 daños a criatura o jugador no a cualquier objetivo tienes que o sea puedes sacrificar una tierra para prevenir los 2 siguientes puntos que fueran a ser hechos a un jugador o criatura objetivo este turno a cualquier objetivo no bueno otra carta mala dibujo por cierto es que ya en cuanto he visto el dibujo he dicho este dibujo no es normal este dibujo es un dibujo que se nota que tiene algo especial y efectivamente miras el autor la artista que es Teres Nielsen que tiene algunos de los dibujos más importantes de la historia de este juego y enseguida llama la atención uy ya hemos terminado el color blanco de profecía vamos a por el color azul Alexi Sephir Mage por 5 3-3 tipo de criatura cambiado Human Spell Shaper Spell Shaper no recuerdo como se traduce alguien en el chat se acuerda como se traduce Spell Shaper habitualmente bueno humano lo han añadido de acuerdo que antes no lo tenía y dice que por X azul girar descartar dos cartas de la mano devuelve X criaturas objetivo a las manos de sus propietarios esta carta es peor que la que vimos en el color blanco porque la del color blanco que vimos hacía ira de dios esta del color azul solamente sube criaturas a la mano así que y al final el coste pues es bastante bestia el coste es alto en cuanto a maná y sobre todo alto en cuanto a los descartes me parece que es peor que la de la blanca la criatura blanca hacía ira de dios fuera y esto solamente lo que hace es subir criaturas y cosas de estilo hey doctor muchas gracias por esas te he visto ahí de reojo como os he comentado antes he quitado las notificaciones en pantalla para que el directo quede más limpio para lograr subirlo a youtube y que quede más bonito pero en el chat tenéis todas las notificaciones así que muchas gracias por el apoyo que me dais siempre a todos por supuesto Alexis Cloak por dos es un encantar criatura bueno hoy en día ya sabéis que está cambiada la nomenclatura de los encantamientos es un encantamiento y cuando encantan algo concreto se llaman auras y luego te especifica qué cosa encantan pero ya dentro de la caja de texto no me gusta la nomenclatura actual me gustaba más la antigua encantar qué pues encantar criatura encantar mundo encantar tierra me gustaba más esta nomenclatura antigua que la nueva de encantamiento aura y luego te dice lo que encantan dentro de la caja básicamente porque al final llenas la caja de más texto y no creo que haga falta vale puedes jugarlo en cualquier momento en el que pudieras jugar un instantáneo cosa que hoy en día tiene palabra clave destello flash en inglés y dice que la criatura encantada no puede ser objetivo de hechizos o habilidades lo que posteriormente recibió la palabra clave shroud o velo en español vale buen truco de combate para bueno buen truco en general quiero decir buen truco para formato limitado en construido este tipo de cartas no se juegan salvo que cuesten un mana azul si esta carta costase un mana azul pues seguramente habría sido una carta jugable en estándar porque las vemos las vemos habitualmente jugar este tipo de cartas en estándar cartas que protegen por un mana azul o por un mana verde o cosas del estilo ven juego y todos los años nos encontramos algún mazo de azul algún mazo verde que juegan ese tipo de cartas para proteger sus criaturas y esta como ya cuesta dos ya no las de costa dos ya no suelen ver juego es raro ¿no? tendría que tener un extra como robas una carta o algo así bueno avatar of will el avatar que vimos antes era el blanco por eso el blanco dije oh el blanco es buenísimo y tal y luego dije ah pues no es tan bueno tal vez que eran había un avatar por cada color el bueno era el negro ¿no? de este ciclo creo recordar bueno vamos a ver vamos a ver el azul que no me acuerdo como es avatar of will por el avatar de la voluntad ¿no? supongo por 8 es un 5 o 6 bola y si un oponente no tiene cartas en mano cuesta 6 menos jugarlo o sea por 2 azules un 5 o 6 bola este avatar of will yo como digo no jugué aquel estándar no lo he visto jugar nunca fuera de estándar esta carta no lo he visto jugar nunca pero yo me imagino que en aquel estándar algún mazo intentó aprovechar esta carta me parece relativamente buena para lo que pudo haber sido aquel formato estándar hay dos posibilidades jugarla contra mazos que se vacíen la mano muy rápido los típicas mono red que se vacían la mano o jugarla en combinación con cartas que descarten la mano del rival de modo que lo puedas jugar por 2 azules por 2 azules un 5 o 6 bola hoy en día sería bueno por 2 azules un 5 o 6 bola y en aquellos tiempos es una burrada claro si lo consigues para el juego me gusta esta carta me parece buena y no la conocía no la recordaba en absoluto o sea que no debió jugarse nunca porque si hubiese jugado alguna vez me acordaría ¿verdad? Coastal Hornclaw por 5 es un 3-3 puedes sacrificar una tierra y que gane volar hasta el final del turno madre mía por 5 es un 3-3 que no vuela por 5 solo es un 3-3 si quieres que vuele tienes que sacrificar tierras wow bastante bastante dolorosa bastante dolorosa bastante mala esta a ver no estaría entre las 10 peores cartas de la historia de Magic pero bueno un top 20 peores cartas de la historia de Magic podría podría tener Denying Wind por 9 conjuro vale esto que es parece una escena una escena bíblica por 9 conjuro buscas en el mazo del rival hasta 7 cartas y las exilias del juego vale esta carta me parece buena no sé si esta carta se ha jugado alguna vez o se ha jugado en algún formato o lo que sea ya sé que el problema que tiene es un problema enorme llamado cuesta 9 de maná ese es el nombre de problema que tiene Denying Wind pero si juegas esta carta hay muchos mazos a los que les ganas la partida automáticamente muchísimos mazos de combo y Andro 6 muy buenas dice te descubrí por Marvel Snap cuando empezó y aquí me tienes a ver si aprendo a jugar a Magic gracias por el contenido pues gracias a ti por verlo gracias por verme en Marvel Snap tengo ahora Marvel Snap olvidado lo he dejado no podía con todos los juegos a los que juego y tuve que dejar uno fue Marvel Snap me gustaba mucho Marvel Snap es muy buen juego lo recomiendo a todo el mundo si queréis probarlo un juego rápido y entretenido para móvil no pide mucho y sé muy entretenido y como os digo siempre Magic es mejor Magic es el mejor juego de cartas que existe además ya han pasado tantos años de su existencia que ya es tan grande que casi cualquier cosa es posible vas a poder encontrar tanta variedad y tantas cosas pero Magic es el mejor de base porque tiene el diseño perfecto y todos los demás lo único que han hecho es intentar mejorarlo o acercarse y nadie lo ha conseguido así que nada Magic merece mucho la pena aprenderlo la verdad como digo la carta me parece que es buena exiliarle 7 cartas del mazo a muchos oponentes les va a significar perder la partida automáticamente y también tiene combo si le quitas el mazo al rival no, no tiene combo el problema que cuesta 9 eso es lo que lo hace injugable el coste 9 hay otras cartas que hacen cosas similares a esto por mucho menos mana que son las que realmente se juegan y no este Denying Wind Excavation por 2 encantamiento lo pones en la mesa por tanto pagas 1 sacrificas una tierra robas una carta cualquier jugador puede activar esta habilidad vale la carta es buena la carta es buena porque te permite sacrificar tierras sobrantes para robar cartas aparte de los posibles hipotéticos combos que puedan surgir con ello ¿cuál es el problema? que el rival también lo puede aprovechar cualquier jugador puede activar esta habilidad el rival puede ponerse a sacrificar tierras que le sobran y a robar cartas también las cartas de efectos simétricos no son buenas como os digo siempre pero siempre hay mazos de combo capaces de aprovechar esto en su beneficio y que el rival apenas lo pueda aprovechar o sea que la carta no es una carta no me parece una carta muerta me parece malísima esta carta me parece que tiene alguna utilidad interesante ¿no? foil esta sí que es una de las cartas buenas de la colección por 4 instantáneo ahora como hemos dicho antes hemos empezado el análisis en el color blanco con el abolish el abolish era destruyes artefacto de encantamiento y se podía jugar gratis la carta descartando una tierra de la mano una llanura de la mano el foil es exactamente igual pero en el azul cuesta 4 instantáneo pero lo puedes jugar gratis descartando una isla ¿y qué hace? contrarresta el hechizo objetivo o sea es decir esto es una forso foil o casi una forso wheels vale pero aquí te hice dos cartas en este caso puedes descartar una isla es que yo recordaba que el foil no era tan bueno como ah descarta una isla y te contrarresta no el foil te pide descartar dos cartas tienes que descartar una isla y además otra carta de tu mano en lugar de pagar el coste del foil total sea como sea es un contrahechizo gratis el foil sé que se ha jugado en todos los formatos se ha jugado el foil ¿por qué? porque es una forso wheel adicional sí que te pide dos cartas pero no deja de ser una forso wheel los contrahechizos que se pueden jugar gratis siempre son muy buenos siempre y eso ha sido siempre así y siempre lo será lógicamente el foil no es tan bueno como una forso forso wheel lógicamente está editado en no está editado solamente o sea porque Elspeth vs Tethered era un producto suplementario los Mystery Boosters son productos suplementarios y Ultimate Masters ¿qué es Ultimate Masters? ni lo sé ahora mismo no caigo ni qué es Ultimate Masters son productos suplementarios o sea decir foil nunca ha sido reeditado en una colección de estándard y en ninguna colección orientada a formatos construidos carta muy buena muy buena de las mejores cartas de la colección junto a la Bollish ¿no? carta que ha visto juego en todos los formatos Gulf Squid vamos a ver por 4 es un 2-2 que cuando entra en juego giras todas las tierras del cuadro objetivo ¿no? carta bastante mala porque hombre a ver no es 100% mala porque tiene una utilidad que es girar tierras y ha habido cartas que giran tierras y se han jugado pero estás pagando 4 de mana por un 2-2 entonces claro tú ya has gastado una gran parte de tus manas el Gran Terry muy buenas me voy a verte buena carta mediocre ¿no? como decía Faisy Homunculus por 2 es un 1-1 es imbloqueable mientras el jugador defensor controle una tierra enderezada o sea si el rival tiene tierras enderezadas esto es imbloqueable carta malísima porque por 2 de mana solo es un 1-1 y ya en estos tiempos ya había alguna criatura con imbloqueable de alguna manera o con habilidades evasivas cualquier bicho que volase pues al final tiene un efecto relativamente similar ¿no? hoy en día en Magic tenemos bastantes criaturas que son 1-1 imbloqueable por 1 y cosas así y no se juegan ¿no? y esta carta pues le pasaría lo mismo además el rival siempre podía girar la tierra y ya está ¿qué es lo que pasa? que en estos tiempos en estos tiempos para poder girar la tierra tenías que sacar maná y todavía había quemadura de maná no sé si lo sabíais esto en Magic antiguamente creo que fue hasta séptima edición séptima edición creo que es del 99 puede ser séptima edición hasta 1999 o así precisamente o 2000 no, claro tiene que ser un poquito más hasta el 2000 o 2001 séptima edición hasta el 2001 que debió de ser hasta el 2001 séptima edición creo que es si no me equivoco alguien en el chat que me corrija o lo que sea había lo que se conoce como quemadura de maná el maná sobrante cuando se acababa la fase te hacía daño entonces claro el rival podía girar una tierra pero sacando maná para que esto dejase de ser imbloqueable pero cada semana si no lo gastaba se le quemaba y le hacía daño bueno esa es un poco la historia pues Andrés Quilan me pregunta que qué opino del juego de Star Wars de cartas que han sacado recientemente otro más porque juegos de cartas de Star Wars coleccionables ha habido unos cuantos pues el que han sacado ahora recientemente es ya que estamos para un segundo y lo comento es muy buen juego de cartas tuve la oportunidad de jugarlo meses antes de que lo lanzasen porque me dieron acceso a una especie de pase de pruebas de la beta del juego de cartas antes de que lo lanzasen con algunos mazos preconstruidos que había por ahí me gustó mucho y luego por unas cosas y otras no pude jugarlo cuando salió pero es posible que lo traiga aquí al canal próximamente bueno como digo pues carta bastante mediocre en el pasado tampoco es que fuese muy buena porque el rival siempre podía girar tierras y quitarle la imbloqueabilidad y ya está y es un 1-1 por 2 a ver hate and awareness por 5 encantamiento cuando entra en juego descartas tu mano ¿vale? las dos primeras líneas del texto no pintan bien te tienes que descartar la mano al jugarlo y luego al comienzo de tu paso de robar robas una carta adicional es muy caro pagar 5 de mana para que te dé una carta adicional cada turno y encima tiene la salvedad de que tienes que descartarte la mano cuando entra en juego así que es una carta que no merece la pena y otros incluso en estos años había formas de obtener ventaja de cartas más eficientes que este encantamiento ¿no? de coste 5 por cierto dibujo de pitventers también bastante popular pitventers y muy llamativo ¿no? se identifica rápidamente ¿no? mana vapors por 2 conjuro las tierras que controla el jugador objetivo no se enderezan durante su próximo paso de enderezar esta carta creo que sí que se ha jugado porque es de hecho creo haber oído alguna vez que es el time walk de profecía ¿vale? es una especie de time walk ¿vale? no es que ganes el turno extra ¿vale? no es que ganes un turno extra porque el rival sí que puede enderezar sus otras cartas puede robar su carta de turno tiene fase de ataque es decir puede jugar hechizos puede hacer cosas ¿vale? pero este mana bay por solamente 2 de mana hacía que si el rival se había girado todas sus tierras al siguiente turno no enderezase ninguna y era una especie de turno extra ¿no? una especie de no es lo mismo pero por solamente 2 de mana la verdad es bastante buena esta carta me parece buena y yo creo que en su momento se jugó ¿no? sí dice Jovis Will gracias buenas por cierto que lo quitaron en sexta edición la quemadura de mana en sexta edición vale vale en sexta edición que de qué año es porque no tengo complicado saber ahora mismo todos los años todas las ediciones ¿no? que llevan muchas vale fue en sexta edición cuando quitaron lo de la quemadura de mana que decía y si hacían alguna referencia a quemadura de mana hasta el 2010 pues sería algo anecdótico pero no algo cotidiano de las partidas overburden por 2 encantamiento siempre que un jugador pone una criatura en juego ese jugador devuelve una tierra que controla a la mano a su mano a la mano de su propietario vale pues no sé si esta carta se jugó pero me parece bastante buena ¿no? o sea tú juegas el overburden y siempre que entra una criatura en juego está por cierto está bastante cambiado el texto estaba leyendo el texto aquí nuevo actualizado porque para empezar lo de he or she eso lo han quitado lo de él o ella ya no lo pone ahora pone sencillamente ese jugador que es más genérico ¿no? y devuelve una tierra ¿no? a la mano de su propietario o sea decir contra mazos agresivos de estos que juegan muchas criaturas no un token creature ah mira eso está cambiado ¿eh? ojo es que ya decía yo que este texto me parecía que era demasiado bueno contra ciertos mazos y estaba pensando en tokens y sí sí lo han cambiado siempre que un jugador pone en juego una criatura ojo criatura que no sea ficha que no sea token en juego ese jugador tiene que devolver una tierra que controla a la mano de su propietario o sea decir sí el rival se va a ver siempre digamos como un poco limitado no va a conseguir si juega muchas criaturas no va a conseguir tener más tierras ¿no? como que se va a quedar bloqueado me parece que es una buena carta este overburden un poco frustrante Seekic Death vamos a ver por dos conjuro esta es una de las cartas estas que tiene mucho texto está más comprimido en el texto actual pero bueno miras la mano de un jugador objetivo vale eliges un instantáneo conjuro de ahí y lo exilia entonces puedes jugar esas cartas como si estuvieran en tu mano mientras permanezcan exiliadas al final del turno si no has jugado dicha carta la devuelve a la mano del contrador vale el Seekic Death es mala ¿no? lógicamente porque pagas dos ves la mano del rival eliges un instantáneo un conjuro y lo dejas exiliado y tú lo puedes jugar pero tienes que pagar el coste que tenga ¿vale? tienes que pagar el coste que tenga y los colores que tenga que a lo mejor no te los puedes jugar y muchas veces va a fallar si el rival no tiene instantáneos o conjuros en mano no hace nada si el instantáneo o el conjuro que tiene cuesta un maná que tú no puedes pagar no puedes jugarlo y al final es que al final el problema si tú no juegas dicho hechizo vuelve a la mano del rival entonces en muchas ocasiones el Seekic Death es miro tu mano y no hago nada ¿no? muchas veces la carta tiene su interés o sea es una carta chula en cuanto al diseño pero le falla algo para que sea realmente competitivo o algo por el estilo ¿no? yo creo ¿no? Quicksilver Wall por 3 es un pedazo de 1 o 6 por cierto tipo de criatura muro ¿vale? pero pone los muros no pueden atacar a día de hoy lo que se pone es que tiene la habilidad defender defensor en español y la habilidad defensor significa que no puede atacar vale resumiendo pero a día de hoy yo creo creo que no todos los Walls tienen la habilidad defender no sé si me explico mejor dicho que un Wall puede perder la habilidad de defender mejor explicado eso es supongo que sí que todos los Walls todos los muros de Magic tienen la habilidad defensor pero pueden perderla de alguna manera entonces como estaba redactado antiguamente eso era más complicado ¿no? está mejor redactado en la actualidad volviendo al tema por 3 es un 1-6 es un muro no puede atacar y puedes pagar 4 para devolverlo a la mano de su propietario cualquier jugador puede pagar esta habilidad o sea una carta malísima por 3 solamente pega 1 no puede atacar y encima el rival puede devolvértelo a la mano o sea es una carta terriblemente mala de esas ¿no? rethink rethink vamos a decir rethink repensar supongo en español algo por el estilo por 3 instantáneo contra este rechizo objetivo a menos que su controlador pague X donde X es el coste de mana convertido de dicho hechizo o sea básicamente contra este rechizo a menos que el rival pague otra vez su coste de forma adicional cosa que en algunas ocasiones va a ocurrir porque este este contrahechizo no lo recordaba o sea no lo había visto nunca en mi vida es la primera vez que lo veo o no me acordaba de él ¿por qué? porque hay contrahechizos mejores hay contrahechizos de coste 1 de coste 2 e incluso de coste 0 en estos tiempos había contrahechizos de coste 0 que encima no le dan al rival la posibilidad de pagar el coste o sea de pagar esa X fácilmente entonces al final esta es una carta que es un contrahechizo mediocre una común de estas de relleno de la colección por bueno para limitado o para la gente que no quiere meter mucho dinero en el juego ¿no? Rhystic Drash por 3 encantamiento paga su mana azul y gira el acuator objetivo a menos que su controlador pague 1 había una carta creo que era de visiones si no recuerdo mal que se llamaba inundación y por 2 azules giraba una que otro objetivo creo que era el sí por 2 azules giraba una que otro objetivo y esta es por 1 azul gira una que otro objetivo pero el rival puede pagar 1 y entonces no se gira la inundación ya era mala pues esta carta es aún peor porque el rival tiene la opción de impedir que la gires o sea esta carta hace una cosa que no vale para nada que es girar criaturas o es poco valiosa ¿vale? girar criaturas pero es que además el rival puede decir ah pues no no me la giras pagando mana si lo tiene el dibujo mola mucho dibujo de Pete Venters la carta está está bonita me gusta esta carta y no la conocía o no me acordaba de ella hay tantas cartas en Magic que lees una vez o no las vas a jugar nunca porque son malas para formato construido y te olvidas de ellas con el paso de los años yo esta carta no la recuerdo pero me gusta muchísimo el dibujo eso sí como digo el efecto pues es bastante mediocre Rhystic Scrying por 4 conjuro robas 3 cartas entonces cualquier jugador cualquier jugador tú el rival o quien sea puede pagar 2 y descartas 3 cartas de tu mano ¿vale? o sea por 4 es un conjuro ¿vale? conjuro de coste 4 robas 3 cartas pero si el rival o quien sea paga 2 o tú porque hay que estar loco entonces descartas 3 cartas de tu mano podrías querer pagar 2 si tienes un mazo de cementerio robo descarto ¿no? pero habrías pagado 6 de mana por este hechizo creo que lo más interesante de este hechizo es que tienes la opción de descartar las cartas de la mano espérate den any player paste 2 estaba pensando este texto está así redactado me estaba planteando ¿y si yo quiero pagar 2 y el rival también quiere pagar 2 ¿se descartarían 6 cartas de la mano? pequeña duda de reglas no creo que nunca nadie se la haya planteado porque como la carta no es muy buena en sí pues no tiene mucho sentido dándole muchas vueltas no creo que se haya jugado nunca esta carta hay robacartas mejores ¿vale? sencillamente conjuro puesta 4 robas 3 y cualquiera puede hacer que descartes 3 cartas la carta en general pues no es nada buena ¿no? pero mi pregunta es esa then if any player paste 2 o sea any player ¿puede haber 2 jugadores que quieran pagar 2 y entonces descartas de 6? no no, no, claro porque dice descartas 3 cartas no dice por cada jugador claro ahí está la cuestión entonces si un jugador paga 2 o 50 jugadores pagan 2 da igual tú descartas 3 cartas siempre ¿no? no es acumulativo no dice por cada jugador que pague 2 descartas 3 cartas vale, vale me estaba yo montando una película que no era bueno, en cualquier caso me he montado una película innecesaria porque la carta es mala Ristic Study esta carta sí es buena el estudio rístico creo que se llama así ¿no? estudio rístico en español por 3 encantamiento siempre que un oponente lance un hechizo puedes robar una carta a menos que pague un maná adicional y aquí ya sí que te frotas las manos porque claro si el rival lleva un mazo por cierto por cierto dibujo también de Terence Nielsen se nota muchísimo su estilo clásico muy bonito la verdad que esos dibujos son espectaculares los de Terence Nielsen entonces como digo una vez que el Ristic Study está en mesa si el rival lanza muchos hechizos está obligado a pagar un maná adicional por cada uno de ellos porque si no lo hace tú vas robando cartas extras entonces es la ventaja de cartas que te puede dar este Ristic Study sobre todo contra determinados mazos típicos mazos de combo de jugar muchos hechizos o cosas del estilo te puede dar una ventaja que sea que es bestial así que una carta muy 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 buena posiblemente sea una de las mejores cartas de esta colección a ver el Ristic Study está reeditado Commanders Arsenal no sé qué era ni sé qué era esto Encanted Tales 1, 2 y 3 no sé qué era esto Promos de los Jueces Jumpstart Jumpstart 2022 Los sobres misteriosos Secret Lair vale no está reeditado en ninguna colección normal ninguna colección que fuese legal en formato estándar y bueno los Jumpstart sí y los Jumpstart eran legales en estándar no estoy yo seguro de que fuesen legales en estándar las cartas que salían en los Jumpstart no estoy ya estoy ya perdido de esas cosas bueno como ya no juego Jumpstart ya no estoy seguro una carta muy buena en cualquier caso seguramente de las mejores cartas de esta colección de profecía Ribbon Snake por 3 es un 2-3 vuela puedes pagar 2 bueno cualquier jugador puede pagar 2 para que pierda volar Aristic Study buen canal pues sí que es cierto me sembra también que había un canal sobre ellos con ese nombre quiero decir ¿no? Commander es una locura la carta de antes totalmente bueno por 3 es una criatura 2-3 vuela aunque no aunque no tuviese esto de perder el volar la carta seguiría siendo mala es una carta muy muy mediocre incluso aunque tuviese Flying y no tuviese este texto sería igual de mala ¿no? lógicamente es que encima pierde el volar si alguien quiere Shrouded Serpent por 7 de mana es un 4-4 que cuando ataca el jugador defensor puede pagar 4 si no lo hacen es imbloqueable madre mía si por 7 fuese un 4-4 imbloqueable ya sería mala ¿vale? porque has invertido una cantidad de mana absurda para un 4-4 solamente por 7 de mana pero es que además el rival puede pagar 4 y le quita la imbloqueabilidad o sea la carta ya de por 6 es mala pero es todavía peor gracias a esto de que el rival o cualquier jugador bueno el jugador defensor puede pagar 4 para que pierda esa imbloqueabilidad ¿no? así que bueno una carta esta sí que es mala ¿eh? top 20 pero es que otros de la historia de Magic Spiketail Drake por 5 es un 3-3 vuela lo puedes sacrificar para contrarrestar el hechizo objetivo a menos que su controlador pague 3 bueno mira o sea es mala ¿vale? por 5 es un 3-3 vuela solamente muy poquita cosa no tiene una utilidad muy concreta hemos visto varias cartas de este estilo en esta colección y pues eso malas ¿no? por 5 un 3-3 dentro de lo que cabe puede llegar a contrarrestar un hechizo o sea dentro de lo mala que es es de todas las malas que hemos visto de que por 5 son un 3-3 en esta colección es de las menos malas ¿no? porque puede llegar a hacer algo ¿no? la puedes por ejemplo utilizar en formato limitado y mira para formato limitado yo la jugaría pasa el corte de formato limitado tampoco es una locura pero bueno ahí estaría ¿no? Spiketail Huxley uy esta era buena esta sí que se jugó muchísimo esta se jugaba en formatos antiguos en Legacy y en Vintage por 2 era un 1-1 vuela y dices pues qué mediocre un 1-1 vuela por 2 pero podías sacrificarlo para contrarrestar un hechizo objetivo a menos que su controlador pagase 1 hacía Force Spike esta carta era buena y se jugaba mucho en los mazos tipo Fish que se llamaban mazos de pescados o mazos de criaturas voladoras criaturitas azules rápidas con muchos contrahechizos básicamente ¿no? llevaban Force of Will llevaban contrahechizos variados y llevaban bichitos y luego además cuando unos años después salieron los equipos pues se les metían equipos estas cartas y eran buenas ¿vale? es una carta disruptiva en un emparejamiento contra control por ejemplo pues un bicho así es muy molesto a día de hoy con el Power Level que tiene Magic el Power Creep que ha habido en los últimos años seguramente esta carta ya no vería juego ya no sería tan buena como lo fue en su momento pero en su momento es una carta buena la puedes sacrificar en cualquier momento y contrastar hechizos sí, el rival puede pagar uno más pero ya le estás forzando ya tiene que jugar todo el rato en torno a esto es muy molesta esta criatura otra de las cartas buenas de esta colección y no recordaba que estaba en profecía pero sí que he jugado se jugaba en Blue Sky efectivamente ya no se juega esto en Blue Sky ¿verdad? la Blue Sky de Legacy la he estado jugando recientemente porque como tengo la cuenta completa del Magic Online he podido probar esos mazos de nuevo he podido jugarlos y no recuerdo que se jugase esto todavía ¿no? Stormwatch Eagle por 4 es un 2-1 vuela y puedes sacrificar una tierra para devolverlo a la mano de su propietario pues para intentar salvarlo o algo por el estilo pero mira por 4 de mana una criatura tan pequeñita 2-1 vuela ¿para qué quieres si quieres salvarla? si es malísima que se muere y ya está carta también bastante bastante flojita y no creo que haya ningún combo de sacrificar tierras que haga que esto sea merecedor de ser jugado Shankenfield por 2 encantar tierra la tierra encantada tiene girarla contra este hechizo objetivo a menos que su contrador pague 1 ¿no me parece tan terriblemente mala? siempre pensando en formatos tipo estándar ¿no? no la vas a jugar esto en Legacy o en Vintage lógicamente pero para formatos tipo estándar conviertes una tierra tuya en un Force Spike en un paga 1 más o se contraesta tu hechizo lo cual no me parece tan terrible esta carta no sé si se jugó no creo que se jugase porque como os digo a veces hay cartas que son interesantes buenas o lo que sea siempre digo que todos los Removals son buenos o jugables al menos ¿no? todos los Removals sea lo que sea y sean como sean siempre son jugables todos los Removals son buenos con los contrahechizos pasa algo parecido porque son contrapartidas automáticas de algo o sea es decir el rival juega una amenaza yo tengo respuesta las respuestas siempre son buenas ¿no? entonces esto es una especie de contrahechizo lo que pasa es que aquí una de las gracias del contrahechizo es que el rival nunca sabe si lo tienes ¿no? y ahí entra ya un juego psicológico en Magic muy importante ¿no? el juego psicológico de los contrahechizos cuando está esto en mesa el rival ya lo sabe y puede jugar en torno a ello además de que estás gastando una tierra enderezada en dejar esto ahí preparado ¿no? seguro que había contrahechizos mejores y que esto no se jugó pero bueno no me parece tan terriblemente malo como os decía Travel Sound Spirit por 4 es un 3-4 vuela al final del turno bueno al final de tu turno giras todas las tierras que controlas o sea es decir es una pega te obliga te fuerza a girar todas tus tierras al final del turno ¿por qué? porque supuestamente en esta época por 4 de mana un 3-4 vuela era bueno es una rara es que te abres un sobre con esta rara y te dan ganas de quemar Magic por eso ya os dije al principio del análisis que esta época fue bastante delicada para Magic y mucha gente dejó de jugar porque el nivel de las cartas era muy flojo y se puede ver en cartas como el Travel Sound Spirit por 4 solo es un 3-4 vuela con una pega además como digo siempre te sacan esto en una colección de hoy en día y casi casi ni para formato limitado la quieres Wind Scouter vamos a ver por 4 es un 3-3 vuela que siempre que ataca o bloquea lo vuelves a la mano de su controlador al final del combate otra carta que tiene una pega por 4 es un 3-3 vuela pero si atacas o bloqueas luego después del ataque o del bloqueo te lo tienes que subir a la mano hace el daño de combate y todo y luego después del combate te lo subes a la mano así que obviamente aquí hay una aclaración que parece un poco innecesaria y es devuélvelo solo si sigue en juego digo que es innecesaria porque los textos interiores de las cartas solamente funcionan solamente hacen efecto si la carta está en juego salvo que se indique lo contrario no sé si lo sabíais eso o sea esta criatura tiene estabilidad efectivamente y no haría falta especificar que solamente volverá si sigue en juego porque si no está en juego el texto deja de existir este texto no es funcional solamente son funcional los textos de las criaturas cuando están en juego salvo que se indique lo contrario hay cartas de criatura que dicen si esta criatura está en el cementerio puedes pagar 3 y volver a la mano y cosas de ese estilo bueno como digo al final carta malísima terribilísima y claro efectivamente ahora por 4 pues por ejemplo tienes un seoldre cosas así o por 4 tienes un 6-6 vuela roja en estándar actualmente una criatura negra y no se juega o por no se juega muy poco vamos y en la criatura roja por 4 es un 7-7 vuela la criatura roja no se juega es condicional vale lo sé pero vamos que seguramente tampoco se jugaría aunque fuese directamente un 7-7 por 4 withdraw por 2 azules instantáneo devuelve la criatura objetivo a la mano de su propietario entonces devuelve otra criatura objetivo a la mano de su propietario a menos que su controlador pague 1 a ver como va esto que no sé si me lo diré bien vale devuelves una criatura objetivo a la mano entonces es que a menos que su controlador pague no entiendo esta carta devuelves otra criatura objetivo a la mano de su propietario a menos que su controlador pague 1 creo que no estoy muy seguro creo que el efecto a ver echando una mano porque a ver por 2 azules creo que el efecto es obligatorio tienes que devolver tienes que tener 2 objetivos obligatorios de criaturas y si no no puedes jugar la carta creo que ese es el principal handicap y además el rival puede pagar un mana e impedirlo y lo que no está muy claro esta carta me gustaría leer es que da igual esta carta porque es malísima pero seguro que nadie se ha preguntado muchas reglas sobre esta carta eso y la segunda además el rival puede impedir que ocurra pagando un mana adicional pero es que creo que son obligatorios los dos objetivos entonces si no hay dos criaturas objetivo posibles ni siquiera puedes lanzar esta carta la cuestión ya no es si hace objetivo o sea si sube una o dos criaturas o lo que sea la cuestión es que necesitas dos objetivos obligatoriamente para poder jugar simplemente la carta y eso creo que es lo principal que habría que destacar de esa carta y con esto acabamos el color azul llegamos al color negro agent of shaoku por 2 es un 1-1 mercenario puedes pagar 2 y sacrificar una tierra para que una criatura objetivo no él el mismo o cualquier otra criatura gane más 2 más 0 bueno si no hubiese que pagar 2 manás cada vez que sacrificas la tierra esta criatura sería muy buena pero como hay que pagar tantísimo maná además de sacrificar la tierra pues es mala así de sencillo imaginad que no hubiese que pagar 2 si no hubiese que pagar 2 tengo 5 tierras pues toma más 10 de ataque la sacrifico y ya está y te gano la partida la carta sería buenísima lógicamente pero tener que pagar 2 de maná por cada tierra sacrificada hace que la carta pase automáticamente a ser mala la carta bastante bastante mediocre del montón avatar of wow una de las imágenes de esta colección de las más importantes por 8 de maná y es la que yo recordaba hemos visto la blanca hemos visto la azul ahora vamos a ver el avatar negro y luego hay también uno rojo y otro verde hay una carta por cada color de estos avatares bien por 8 de maná como os digo es un 6-5 si hay 10 o más criaturas en todos los cementerios sumando todos los cementerios cuesta 6 menos de jugar entonces cualquier mazo capaz de llenar su cementerio y el del rival lógicamente también de criaturas y poder jugar esto por solamente 2 de maná un 6-5 pues ya tiene un incentivo a jugar esta carta no puede ser bloqueado excepto por criaturas que sean artefacto o criaturas negras por cierto esta expresión esta frase no puede ser bloqueado excepto por artefactos o criaturas negras con el paso del tiempo recibió la palabra clave fear inspirar temor en español se llama inspirar temor el fear y luego además por si fuera poco esta carta tiene irar para destruir una criatura objetivo que además no puede ser regenerada antiguamente explicaba lo que significaba regenerarse yo creo que no hace falta seguir explicando en cada vídeo que hago qué significa la palabra regenerarse solamente tenéis que saber que si no sabéis lo que es regenerarse no os afecta porque hace como 10 años o 15 años que nos sacan en estándard una carta con la habilidad de regenerarse porque es una habilidad de esas habilidades como agrupar o muchas otras habilidades que decidieron dejar de imprimir porque no les parecían buenas habilidades carta potente en esta colección bog elemental por 5 es un 5-4 protección contra blanco no está mal y que al comienzo del mantenimiento de tu mantenimiento lo sacrificas a menos que sacrifiques una tierra yo creo en su momento hace muchos años haber llegado a ver jugar esta carta le he llegado a ver jugar alguna vez esta carta porque contra blanco es bastante potente protección contra blanco y por 5 pega 5 cosa que aunque parezca una tontería en esos años no era tan habitual pero bueno la pega la pega es bastante grande es que es una rara la verdad es que para ser una rara me sigue pareciendo flojilla que te obliga a sacrificar tierras en cada mantenimiento si no quieres tener que sacrificar el bog elemental pero bueno si has llegado a 5 de mana y ya lo has jugado quizás ya no es tan preocupante el tener tantas tierras en mesa bog glider por 3 es un 1-1 vuela mercenario que va aquí en una nave super extraña lo puedes girar y sacrificar una tierra para buscar en tu mazo un mercenario de coste 2 o menos y ponerlo directamente en juego problema de esta carta había muchos mercenarios con habilidades de este estilo sobre todo en la colección anterior y que eran bastante algunos eran bastante buenos creo que este es un poquito peor que algunos de los que vimos en Nemesis la colección anterior porque cuesta mucho solamente es un 1-1 vuela por 3 semanas bueno mucho entre comillas cuesta mucho para ser un 1-1 vuela y luego tienes que girarlo sacrificar una tierra simplemente para poner un mercenario de coste 2 o menos en juego yo no como digo como ya he comentado no he jugado por cierto le he añadido human es humano también yo no jugué esta época de estándar y no sé si esto quizás llegó a ver juego en estándar así a simple vista no me parece no me parece nada bueno chilling apparition por 3 es un 1-1 puedes pagar un humano negro y regenerarlo la habilidad la palabra clave de regenerar es simplemente que si va a ser destruido no se destruye va a ser lo voy a resumir sin explicar mucho de acuerdo si queréis más información buscarla en google por 3 es un 1-1 que se puede regenerar por un humano negro pero solamente es un 1-1 así que que más da y si hace daño de combate a un jugador ese jugador descarta una carta de su mano oye pues mira dentro de lo que cabe pensé que iba a ser peor la carta pero fijaos que hemos tenido en estándar el espectro hipnótico en estándares no muy antiguos incluso recientes podríamos decir por 3 es un 2-2 vuela si hace daño de combate descarta una carta de la mano el rival al azar y no se han jugado y este es mucho peor por 3 solo es un 1-1 no vuela si se puede regenerar pero es muy difícil que esto llegue a hacer daño de combate y que empieza a ser algo molesto hay formas mejores de descartar cartas al rival que con esta cosa Coffin Puppets por 5 es un 3-3 parece que hay un ciclo de criaturas de coste 5 que son 3-3 que hacen cosas en este caso sacrificas 2 tierras y los devuelves al juego juega esta habilidad solo durante tu mantenimiento solo si están en el cementerio y solo si controlas un pantano la cuestión a ver mirad esta no es tan mala si yo tengo un mazo de descarte robo 2 descarto 2 y me descarto estos Coffin Puppets olvidaos de que cuestan 5 los vais a jugar gratis un 3-3 por 0 de maná son 3-3 gratis está bien problema que solamente es durante tu mantenimiento tiene que estar en el cementerio lógicamente eso no es un problema tienes que controlar un pantano bueno tampoco suele ser un problema para un mazo negro supongo y el gran problema es que tienes que sacrificar 2 tierras que son muchas tierras para poner un 3-3 en mesa pues mira dentro de lo que cabe no me parece tan terriblemente malo porque si tienes tierras lo puedes poner gratis en juego sacas el maná para hacer otra cosa y luego además sacrificas las tierras para poner esto en juego es un 3-3 gratis bueno mala o sea decir no quiero decir que la carta sea buena y jugable o lo que sea digo que de las que hemos visto de este estilo no me parece ni siquiera la peor el dibujo era bueno por cierto Death Charmer por 3 es un 2-2 siempre que hace daño de combate a una criatura ese jugador el controlador de esa criatura pierde 2 vidas a menos que pague 2 o sea carta muy mala porque tiene que hacer daño a criaturas y lo que os digo siempre que cuántos cuántas cuántas combates con ataque y bloqueo hay en formato construido muy poco realmente y además siempre el rival puede decidir bloquear o no bloquear o sea su habilidad no va a ocurrir normalmente lo que quiere decir este bicho es que si te lo bloquean vas a perder 2 vidas igualmente que si no te lo bloquean pues va a ser lo mismo pero el rival puede pagarlo así que no lo haga va que es malísima resumiendo le di muchas vueltas para nada por 3 es un 2-2 con una habilidad que encima el rival puede contrarrestar así que carta inútil bastante inútil no me gusta el dibujo David Martín o David Martín David Martín para los amigos de Spoil por 4 con Juro destruye la tierra objetivo y su controlador pierde 2 vidas como os decía antes en estos años sí que había bastantes petatierras de coste 3 y de coste 4 en el color verde en el color negro y sobre todo en el color rojo pero en el color negro siempre ha habido también algún petatierras por cierto por si no lo sabéis el color negro y el color verde son los colores amigos del color rojo por eso a veces te encuentras habilidades que son de un color te los encuentras en otro ¿por qué? porque hay por ejemplo ¿cuál es el color de ganar vidas? el color de ganar vidas es el blanco pero el color blanco tiene dos aliados que son el verde y el azul pues en el color verde te encuentras muy habitualmente ganar vidas en el color azul no en el color azul nunca te encuentras a ganar vidas pero en el color verde sí porque es aliado el color blanco bueno pues hace muchos años yo creo que el color negro hace ya tiempo que bueno alguna cosa con tierras te encuentras todavía en el color negro ¿verdad? o relacionada con tierras o que puede hacer sacrificar o destruir tierras bueno era antes mucho más habitual en el negro y en el verde los petatierras es que también es que no hay petatierras ni en el rojo prácticamente ¿no? ahí rentan muy buenas ahí estamos así con profecía bueno como digo la cuestión coste 4 ¿para qué? había muchos otros petatierras de coste 3 mejores que este que hacían perder vidas o que hacían otras cosas ¿no? o si eran de coste 4 más potentes ¿no? no recordaba este este removal este petatierras en particular pero como digo los petatierras de coste 4 tienen que tener un extra muy bueno para que merezcan la pena siempre los que se han jugado son de coste 3 o menos claro Embringers Rebel por 3 encantamiento pagar 4 devuelves una que te lo objetivo de un cementerio a la mano de su propietario cualquier jugador puede pagar puede activar esta habilidad pero solo a velocidad de conjuro ¿vale? esta carta es mala por lo de siempre al ser un efecto que puede aprovechar también el rival pues es un efecto simétrico que te puede salir mal la cosa por cierto dibujazo dibujazo de Pete Venters espectacular ahí no se ve más ampliado que eso algunos dibujos antiguos no tienen una ampliación de calidad ¿cuál es el problema de esta carta? pues el problema de esta carta es que cuesta 3 jugarla y luego 4 más activar su habilidad el coste es altísimo ¿no? y encima el extra que el rival la pueda aprovechar pero el dibujo es espectacular igual que este este dibujo es alucinante fijaos el dibujo es mucho más claro este seguramente sea el boceto original bueno el diseño original el dibujo original de la mano del artista ¿de acuerdo? como podéis ver muy colorido aquí se ve verde aranjado tal 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 y luego ves la carta y la carta se ve muy 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 apagada ¿no? porque ellos retocan las imágenes cuando las ponen en sus cartas pues si la ven demasiado colorida dicen aparece una carta casi parece una carta roja o verde ¿no? o roja verde tiene que ser para un o a lo mejor la cambiaron le cambiaron los colores porque dijeron la necesitamos hay una carta negra que tenemos en esta colección que no tiene dibujo pues mira cogemos esta carta roja verde de aquí y la metemos aquí le apagamos los colores y ya está bueno por 4 es un 3-2 Night Stalker no le han cambiado el tipo de criatura lo han dejado así el Fenn Stalker no puede ser bloqueado excepto porque tú eres artefacto o criaturas negras mientras el rival no controle tierras enderezadas por cierto habilidad fiar ah mira si se puede clicar y te la despliega la explicación vale antes no lo he hecho con alguna otra habilidad pues ahora ya lo haré esta explicación que está puesta aquí recibió la palabra la palabra clave fiar inspirar temor en español no puede ser bloqueada por criaturas excepto por criaturas que sean artefacto o negras mientras ah no mientras you control mientras tú controles lo he oído mal mientras tú controles tierras que no estén enderezadas podríamos decir bueno carta que por 4 pegar 3 aunque fuese aunque fuese imbloqueable siempre por 4 una cartura que pega 3 ni siquiera es buena el dibujo me ha molado por cierto play por 4 conjuro el jugador objetivo descarta una carta al azar de su mano bueno 4 de mana para eso es mucho siempre que un jugador descarta otra carta al azar de su mano ah no espérate no sé qué estoy leyendo voy a empezar desde el principio porque voy a empezar a leer bastante mal el jugador objetivo descarta una carta al azar de su mano bien a continuación el jugador objetivo descarta otra carta al azar de su mano a menos que pague 1 o sea básicamente por 4 de mana el rival se descarta dos cartas aleatorias de la mano a menos que pague 1 en cuyo caso solamente descarta 1 el pagar 4 por este efecto es flojo vale y encima el rival puede evitar uno de los dos descartes así que es un quitacartas muy caro siempre ha habido quitacartas de coste 1 o de coste 2 mucho mejores que este de hecho ya no estaba en estándar en estos años pero uno de los mejores quitacartas de la historia el him to storage que no tiene traducción en español creo que nunca ha sido editado en español el him to storage era igual que el flay vale igual pero por 2 de mana y ni siquiera tenía la última parte la de pagar 1 más o sea de pagar 1 para evitar la segunda carta descartada así que el him to storage era por 2 malas negros el rival se descarta 2 cartas de la pera lógicamente es así que era muy buena y si que se ha jugado mucho y supongo que a día de hoy aún habrá algún mazo que la juegue en legacy o en vintage el him to storage pero el flay es que es infinitamente peor en todos los sentidos lo mires por donde lo mires grill mind raker por 5 es un 3-3 puedes pagar x y negro girarlo este es el ciclo de criaturas de coste 5 que son 3-3 y que luego tienen una habilidad de pagar maná girar descartar 2 cartas de la mano para que el jugador objetivo se descarte x cartas al azar de su mano bueno grill al menos no es tan malo porque si consigues que sobreviva un turno después de haberlo jugado vas a hacer que el rival tenga que descartarse su mano básicamente y eso aunque sea a costa de la tuya vale por cierto si tú tienes la obligación de descartarse estas 2 cartas ahora bien puede ser que el rival no tenga cartas en mano y no tiene que descartarse de nada por cierto el dibujo es alucinante el dibujo me parece uno de los mejores dibujos que he visto en esta colección sin duda bueno carta que me parece buena el spellshaper este de color blanco me gustó porque hacía iras de dios el azul no me gustó tanto porque devolvía criaturas a la mano me parece un poquito peor lógicamente y el negro me gusta porque al menos puedes vaciar manos me parece una cosa interesante por cierto le añadieron el tipo de criatura horror a esta criatura que no lo tenía inicialmente que lo tengamos ahí ahí en cuenta vale siguiente carta grills cares bueno cares no sé cómo se lee cares 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 no no sé cómo se lee esto qué más da grills cares lo podría buscar en el traductor pero bueno por 2 encantar criatura siempre que ah no que lo puedes jugar a velocidad instantánea por tanto tiene habilidad de flash de estello ¿de acuerdo? lo puedes jugar a velocidad instantánea le da menos 3 menos 0 a una criatura adjetivo por cierto esta carta no sé por qué esta semana la he visto en algún sitio la he leído en algún sitio alguien la ha puesto en twitter o me la he encontrado en una caja de zapatos vieja de cartas o algo pero yo esta carta la he visto esta semana bueno este tipo de removals vamos a decir removals aunque no es exactamente un removal son decentes para formato limitado a velocidad instantánea menos 3 menos 0 e incluso son jugables en construidos si no hay removals mejores pues mira le das menos 3 de ataque a una criatura de forma permanente y lo puedes jugar a velocidad instantánea porque tiene flash tiene destello el ataque es interesante por cierto dibujo de Chippy otro de esos dibujantes clásicos de toda la vida y que tiene dibujos bastante buenos Infernal Genesis por 6 encantamiento otro dibujo de Ron Spencer ahora madre mía que colección eso sí la colección tiene unos dibujantes de los mejores algunos dibujos alucinantes tiene esta colección no recordaba Profecía como una colección tan bien dibujada fijaos si decís pero ¿por qué dices que esta colección está tan bien dibujada? ¿por qué? mira que dibujo es que es es que es no sé si decir la palabra aterrador pero desde luego es un dibujo lleno de fuerza y de energía y a mí me impacta yo lo veo y me llama muchísimo atención mira que hay rostros ¿no? mejor o peor os gusten o os gusten pero mirad el rostro de esta cosa si parece que está yendo a la compra parece que póngame dos barras de pan por favor o sea es que no me dicen nada y son así todos los dibujos dibujos fijaos tanto detalle tanta parafernalia tanta historia tanto detalle y tanta precisión en los dibujos y luego no me dice nada este dibujo no me dice nada y este es justo lo contrario a ese o sea es decir en lugar de ser detalle detallista en lugar de ser preciso en los dibujos o lo que sea o detallista lo que sea es aberrante ¿no? si estoy dibujando una carta negra pues que sea aberrante bueno como os digo siempre si ahí está César Buenas por cierto dice yo soy enamorado de las ediciones clásicas creo que se notó con la carta del monasterio de San Juan de los Reyes ah vale eres tú vale vale sí sí eres de los eres de los clásicos de los míos sí 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 no sabía que eras tú bueno vamos a ver vamos a ver tengo que mirar para el chat algunos de los comandos por ejemplo el de Discord que no lo tengo por aquí a mano ahora mismo no sé por qué no ha saltado debería haber saltado porque yo creo que lo tenía lo tenía programado lo voy a poner por ahí el enlace Discord por si os queréis unir al Discord del canal lo voy a dejar por ahí en el chat normalmente todos los enlaces los vais a poder encontrar siempre en mi página web magicblock.com entráis y tenéis todos los enlaces del canal siempre ahí a vuestra disposición pero bueno os dejo por ahí en el chat a los que estéis por el directo a ver qué hacía esta carta Infernal Genesis por 6 de maná encantamiento al comienzo del mantenimiento de cada jugador o sea lo juegas en el mantenimiento del turno del rival luego en el mantenimiento luego en el turno del rival bueno ese jugador pone la carta del top de su mazo en su cementerio entonces pones tú pones x tokens 1-1 de criatura donde x es el coste de mana convertido de esa carta vale no me parece mala o sea es decir Infernal Genesis le das turno al rival no no dice here you see the inputs no no lo he oído mal es un efecto simétrico o sea el rival pone la carta de su top del mazo y el coste lo pone en forma de tokens 1-1 a él lógicamente y luego en tu turno haces lo mismo entonces claro al ser una carta con un efecto aleatorio tan grande que te puede salir mal te puede salir allí todo tierras y al rival todo cartas de coste 8 y te pone 8 tokens 1-1 entonces nada es una carta simétrica bastante mala sí que es cierto que lógicamente puede haber algún truco o alguna forma de que tú robes la carta que o sea que tengas en el top del mazo cartas de coste muy alto y hacer que el rival solo tenga tierras en el top pero al fin y al cabo has pagado 6 de mana por una cosa que pone tokens 1-1 para el rival y para ti muy mala qué pena porque el dibujo es una pasada Nakaya Shade por 2 es un 1-1 y pagando un mana negro obtiene más 1-1 hasta el final del turno a menos que un jugador pague 2 manas pues esta carta me parece bastante potente ¿no? o sea pensemos que hace bueno que un par de años después de esta colección un par de años después de Profecía en Tormento creo que fue sacaron la sombra Nantuko Nantuko Shade y era muy parecido a esto y se jugó muchísimo es cierto que el rival no podía pagar 2 para impedirlo pero tú pagas 1 para dar más 1-1 y el rival tiene que pagar 2 el doble para impedir ese más 1-1 es decir llevas tú las de ganar y llevas las de hacer que esta criatura sea más grande de lo que el rival pueda impedir no me parece mala de toda esta carta no la recuerdo he visto jugar nunca la Nakaya Shade la Nantuko Shade la sombra Nantuko como digo era relativamente parecida a esta se jugó mucho era mejor lógicamente porque era un 2-1 era igual que esta la Nantuko Shade era igual que esto pero era 2-1 y no existía lo de que el rival podía pagar 2 para impedirlo pero es que la Nantuko Shade la sombra Nantuko marcó marcó una época en su estándar y en aquellos formatos construidos que había en aquella época también se jugó muchísimo hoy en día ya no sería buena ya no se jugaría yo creo y eso Jean Herrera muy buenas muy buenas a todos por cierto muchas gracias a todos que estéis por aquí por el directo bueno pues eso carta que no me parece mala del todo no recuerdo la he visto nunca jugar pero no todas las cartas pueden ser jugables pero no me parece tan mala Noxus Field por 3 encantar tierra la criatura encantada tiene girar esta tierra hace un punto de daño a una criatura o jugador objetivo no a cada criatura o jugador o sea que lo he oído mal esta tierra hace un punto de daño a cada criatura y a cada jugador o sea a ti al rival a las criaturas del rival a las criaturas tuyas claro has pagado 3 de maná para ponerlo en una tierra esa tierra tienes que girarla para hacer ese daño y ese daño es simétrico tanto para ti para tus criaturas para ti como para el rival y sus criaturas no son cartas buenas estas el dibujo me gusta mucho pero la carta no es buena hace mini pestilencias pero cuando has invertido una cantidad de maná tienes que pagar 3 de maná 4 de maná para la primera pestilencia y luego ya sí luego giras es cierto no había pensado como pestilencias pero claro la pestilencia la pestilencia es un encantamiento pagas un maná negro y hace esto lo que pasa es que puedes pagarlo todas las veces que quieras entonces puedes ser super bestia y esto es una vez por turno ya está entonces es un daño y ya está entonces no le puedes sacar el partido que le podrías sacar una pestilencia y encima esto cuesta al final bastante más maná Outbreak por 4 es un conjuro puedes descartar un pantano de tu mano en lugar de pagar el coste de maná de esta carta esta es otra de las cartas del ciclo de cartas que se pueden jugar gratis todas ellas van a ser buenas siempre lógicamente eliges un tipo de criatura y todas las criaturas de ese tipo obtienen menos 1 menos 1 hasta el final del turno este Outbreak yo creo que del ciclo de estas cartas es la que menos se ha jugado yo por ejemplo no he recordado haberlo visto jugar nunca porque aunque es cierto que se puede jugar gratis su efecto es relativamente pequeño menos 1 menos 1 a un tipo concreto de criatura y hay otras muchas cartas que hacen algo parecido pero de una forma más eficiente entonces bueno estas seguramente sean del ciclo de cartas que se pueden jugar gratis de esta colección la más flojita de todas antes hemos visto la blanca que era destruir artefacto de encandamiento la azul que era contra este rechizo eran bastante mejores que esta pit raptor por 4 es un 4-3 vuela daña primero a ver que esto me está sorprendiendo porque son estadísticas muy fuertes para lo que eran las cartas de esta época tipo de criatura mercenario dice que al comienzo de tu mantenimiento lo tienes que sacrificar a menos que pagues 4 lógicamente eso hace que la carta sea bastante mala porque tienes que pagar su coste cada turno para mantenerlo vivo y hacia ello que por 4 un 4-3 vuela daña primero era demasiado bueno para esa época en 2024 te sacan esto por 4 de mana un 5-5 vuela daña primero y no se juega sin más sin más habilidades sin pegas y sin nada y este tiene una pega enorme pero en aquellos tiempos si no hubiese que pagar esa carta habría sido muy bestia claro Plague Fiend por 2 es un no 1 cuando hace el año de combate a una criatura la destruye a menos que su controlador pague 2 carta bastante mala ¿por qué? porque tiene el toque mortal pero del mercadona es decir el toque mortal si hace daño a una criatura la destruye pero en este caso no es toque mortal es toque mortal del mercadona porque el rival puede pagar 2 e impedirlo así que por 2 es 1-1 que probablemente no haga nada porque el rival siempre va a decir ah pues me vas a atacar o bloquear con esto me dejo 2 manas enderezados y ya no vas a atacar o bloquear con esto claro lógicamente porque te lo cargas así que así está la cosa carta bastante flojita ¿no? Blade Wind por 9 hemos visto hemos visto en cada color había muchos ciclos en esta colección me acabo de dar cuenta de que vimos en el color blanco y en el color azul unas cartas de coste 9 que me parecieron buenas con un pequeño problema que cuestan 9 resulta que también la hay en el color negro así que intuyo que en el color rojo y en el verde pues también las vamos a encontrar y eran Wind todas ellas si no me equivoco no me he dado cuenta antes bueno por 9 conjuro carísimo el problema de estas cartas es que son carísimas destruye todas las criaturas que tú no controlas y no pueden ser regeneradas o sea si el rival tiene 7 criaturas y yo tengo 7 criaturas se mueren todas las del rival y las mías no claro lógicamente es un efecto ira de dios no simétrico solamente hace efecto al rival es muy buena la carta pero a ese coste tan alto es casi injugable ¿no? es lo que pasaba con la azul y la blanca me parecieron buenas pero dije pero es que cuestan 9 que pena Rebel Informer por 3 es 1 o 2 no puede ser objetivo de hechizos o habilidades blancos lo que hoy en día sería bueno es que no hay no hay un velo contra blanco ¿no? o Shroud sería en inglés la palabra la palabra clave sería velo o Shroud solo contra hechizos blancos o habilidades blancas pero bueno como no existe el velo contra un color específico no lo ponen ¿vale? en el texto actual a día de hoy sigue siendo el mismo ¿no? puedes pagar 3 y poner una carta de rebelde en el bottom es decir en la parte de abajo de la biblioteca del jugador objetivo esta carta lo que hace es cargarse otros rebeldes o sea si el rival juega rebeldes tú te metes el Rebel Informer y pagas 3 y te vas cargando esos rebeldes se los vas poniendo en el porte en la parte de abajo de la biblioteca es una habilidad muy buena contra rebeldes entonces en este formato estándar del bloque de máscaras de Mercadia ya sabéis máscaras de Mercadia Nemesis Profecía que era el bloque de estas 3 colecciones había muchos rebeldes y algunos eran buenos pues este Rebel Informer sería bueno contra ese tipo de mazos lo que no sé es cómo de buenos eran aquellos mazos o si este sí sé que eran buenos sé que se jugaban lo que no sé es si el Rebel Informer se jugaba de banquillo contra ese tipo de mazos o no alguien muy viejo que haya jugado esta época de Magic estamos hablando de finales de los 90 principios de los 2000 yo por ejemplo yo ya jugaba Magic en estos años pero es que estos años como os he dicho antes me los he perdido no he disfrutado de esta época de Magic así que no lo sé Rhystic Siphon por 5 conjuro a menos que un jugador pague 3 pierde 5 vidas y tú ganas 5 vidas Target Player a menos que el jugador objetivo pague 3 haces drenar vida de 5 la carta es malísima o sea esta carta si dijese si dijese solo esto si dijese solo eso si dijese solo por 5 de mana hace drenar vida de 5 al oponente sería mala porque es muy poco versátil no hace daño a criaturas cuesta 5 y punto el drenar vida de toda la vida es X y 2 o sea es decir X puede ser un drenar vida de 8 de 12 de 1 de lo que tú quieras y ya es bueno bueno si encima es a cualquier objetivo pero este es solo a jugador y solo de coste 5 para hacer drenar vida de 5 y encima el rival si tiene mana puede pagar 3 y contrarrestarlo la carta es terriblemente mala otro dibujo por cierto de Ron Spencer que nunca dejan indiferentes los dibujos de Ron Spencer siempre son imponentes Rhystic Tutor por 3 conjuro a menos que un jugador pague 2 buscas en tu mazo una carta la pones en tu mano y barajas pensemos una cosa el Demonic Tutor porque esto es una especie de parodia podríamos decir del Demonic Tutor ni el dibujo ni el dibujo me gusta es de Dan Frazier otro dibujante muy importante pero el dibujo no me gusta el Demonic Tutor es por 2 buscas una carta en tu mazo y te la pones en mano vale que es una de las mejores cartas de la historia del juego uno de los mejores tutores si este costase 3 y fuese te la pones en mano vale estaría bien sería buena carta ha habido Diabolic Tutor que es igual pero por coste 4 pero el problema es que esta carta es malísima porque si el rival tiene 2 de mana te lo va a contrarrestar entonces tienes que estar jugando en torno a que el rival no te la contrarreste vale o sea la carta es terriblemente mala es un Demonic Tutor malo es un Diabolic Tutor malo lo mires por donde lo mires Soul Strings por X y negro conjuro devuelves 2 criaturas de un cementerio objetivo a tu mano de tu cementerio a tu mano a menos que un jugador pague X o sea las cartas que devuelven criaturas del cementerio a la mano en general son malas vale porque tú lo que quieres con el color negro lo ideal con el color negro no es devolver una criatura a tu mano es devolverla al juego directamente las reanimators de toda la vida pues no este lo devuelve a la mano y encima tienes que pagar un montón de mana posiblemente salvo que a ver si el rival está girado y eso pues mira pagas un mana negro y devuelves 2 criaturas de tu cementerio a tu mano pero que no es bueno que las quieres poner en juego en tu mano pues quiere decir primero que te las han matado y devolverte de las manos bueno estoy dándole vueltas y ya no me parece tan mala porque es como un roba 2 por un mana negro el problema es que si el rival tiene mana enderezado esta carta no hace nada y es lo que mata a esta carta que si el rival tiene mana disponible pues ya no hace nada Steel Strength por 2 instantáneo la criatura objetivo tiene más 1 más 1 hasta el final del turno y otra criatura objetivo obtiene menos 1 menos 1 hasta el final del turno o sea más 1 más 1 a mi criatura menos 1 menos 1 a tu criatura por ejemplo el problema de estas cartas es que tienen 2 objetivos 2 objetivos obligatorios para poder jugar esta carta tienes tú que tener al menos una criatura y el rival tiene que tener al menos otra criatura lo que da es un efecto pequeño más 1 más 1 menos 1 menos 1 entonces eso reduce mucho su versatilidad reduce mucho sus posibilidades de ser jugada o de ser una carta buena por eso yo intuyo que este tipo de cartas para construido no han sido jugable esta carta nunca ha sido jugable e incluso para formato limitado te lo tienes que pensar un poco en limitado no está mal del todo porque es un instantáneo para el limitado es un buen truco de combate no nos engañemos pero para estándar no por cierto otro dibujo espectacular esta colección tiene un arte este es de Alexander Gregory espectacular Timatimi muy buenas que tal un saludo a todos los que estéis por ahí por el directo y a todos los que veáis luego el vídeo en diferido que va a quedar para siempre en Youtube para tener todas las colecciones analizadas algún día bueno pues como digo esta carta en limitado me parece muy buen truco de combate realmente sí porque en limitado siempre va a haber ataques y bloqueos como os digo ataques criaturas por parte de un jugador por parte del otro pero para construido es demasiado circunstancial ¿no? Wall of Wisp no Wall of Vipers el muro de víboras por 3 es un 2-4 los muros no pueden atacar o dicho de otra manera con la nomenclatura actual la criatura tiene Defensor o Defender en inglés no puede atacar y puedes pagar 3 para destruir el muro de víboras ¿vale? ah y una criatura a la que esté bloqueando cualquier jugador puede pagar esta habilidad a ver la carta a ver los muros son malos ¿vale? o sea no nos engañemos los muros son malos porque son criaturas a media son criaturas que no pueden atacar entonces tienen un problema ¿no? y esta si bloquea una criatura y pagas 3 puede destruir esa criatura pero también se destruye el muro y el rival puede pagarlo también encima encima de ser muro que ya son malos de por sí esto yo lo veo más una pega que una ventaja porque si el rival ve que le vas a bloquear y que tienes 3 de mana pues no te va a atacar y ya está así que si el rival ataca es porque es él el que va a pagar con va a ser su interés el pagar 3 o sea carta que es mala primero por ser muro y segundo porque encima tiene un efecto que puede aprovechar el rival nunca te va a salir bien los muros buenos hay muros buenos pero los muros buenos son mira como dice por ahí César en el chat o el muro de flores que cuando entra en juego robas una carta no pedía de comer y daba algo a cambio que por 2 era un 0-4 entonces era un buen bloqueador robabas una carta no habías perdido nada el muro de flores se jugó hasta la saciedad durante años esos muros son buenos como digo los country roba cartas o que tengan muy buenas habilidades y también son buenos los muros que por 1 aguantan 5 o aguantan 6 o algo por el estilo para el mazo de muros pero ojo que los mazos de muros no son competitivos los mazos esos que dicen que dicen tus muros pueden atacar como si no fuesen muros y su ataque es igual a su resistencia si aguantaba 6 pega 6 claro pero ya está esos son memdex son memdex de verdad la verdad que si el único muro bueno de verdad de la historia bueno muro 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 bueno de la historia sería el muro de flores efectivamente el mejor el mejor muro de la historia el más jugado y el más jugable y luego el problema es que no era un muro como se llamaba el bicho me lo vais a decir en el chat todos ahora esa criatura que era del bloque de mirodin un artefacto de coste 2 del bloque de scarso mirodin creo artefacto de coste 2 del bloque de mirodin que tenía no porque tenía mana pirexiano no era del bloque de scarso mirodin creo entonces tenía mana pirexiano se podía una habilidad que que redirigía hechizos ¿no? hacia él ¿cómo se llama ese bicho? spellsky gracias jesus pero no es un muro lo que voy a decir que es un 0-4 por 2 pero no tiene la habilidad de muro por si puede atacar si quiere ¿no? venga no me enrollo que me voy por las ramas a ver que pone aquí ¿cómo leeríais esto en inglés? whipstitched zombie whipstitched zombie por 2 es un 2-2 al comienzo de tu mantenimiento lo sacrificas a menos que pagues un mana bueno mala si costase un mana dices vale pues por 1 es un 2-2 pero no es que por 2 es un 2-2 o sea es es una criatura en la media de estadísticas pero es que encima tienes que pagar un mana negro cada turno ¿no? es un zombie para un mazo de zombies pero ahí se acabó la gracieta ¿no? otro dibujo súper chulo por cierto de Mark Tedding otro de los dibujantes importantes de la historia del juego de los dibujantes clásicos quiero decir oye acabamos el color negro con esta carta ¿no? ese bicho parece un thrull parece un thrull más que un zombie pero no yo creo que es que es un zombie al cual le han ido cosiendo partes de de otros de otros zombies o otras personas o lo que sea y por eso parece un thrull yo diría bueno voy a ver un poquito y comenzamos el color rojo ya sabéis que soy bastante junkie de las bebidas energéticas estas si moriría joven bueno moriría joven no porque ya no soy joven entonces ya que me quiten lo he bailado ya me da todo igual pero no es por ojalá mira Energeti voy a escribir a Energeti primero voy a contar Energeti patrocíname me voy a contar en serio voy a escribirles Energeti patrocinio voy a escribirles a ver si me a ver si me dan algún tipo de patrocinio en el futuro soy super fan de Energeti porque de las bebidas energéticas es la más barata y además la que más sabores tiene es una locura sabores de todo tipo el último sabor que han sacado es sabor dragón diréis como que sabor dragón si si tal cual sabor dragón no se como es eso no se cual es el sabor dragón si no si aquí en este canal me imagino que yo soy el de los mayores pero que aquí hay muchos jovencitos en este canal no hay tampoco no ey no me he dado cuenta me ha hecho una raid playmobil ay me he dado cuenta ahora tarde no me he fijado muchas gracias playmobil por hacerme esa esa raid pues si no lo sabéis playmobil es el como diríamos el creador de contenido oficial de itaca además de ser un gran jugador de magic muchas gracias ya sé que lo hago con retrasos que no había visto esa raid porque tengo las notificaciones quitadas en pantalla así que nada muchísimas gracias y bienvenidos a los que venía de parte de playmobil que estaba haciendo ahí stream en twitch y nada pues mira hacen dice que tiene 50 años o sea me gana por un poquito creyen 40,5 con decimales y todo yo tengo 41, mucho 41,8 por ahí ya tengo ya de edad ya estoy al borde de los 42 bueno pues nada tiene 6 brazos el zombie y pega de 2 es cierto es cierto el zombie de antes Rugal que tiene 42 Adriano que tiene 29 por ahí Jesus que es de mi quinta yo nací en 1982 el año de Naranjito ¿vale? deberéis saber quién es Naranjito ¿no? que joven es Adriano 29 parece súper joven alguien de 29 ahora PMCL 29 Leandro Link que tiene 32 bueno no vamos a hacer lo típico de leer todos los años todas las edad de todos y perdóname por este pequeño parón que he hecho pero necesitaba desconectar un segundito ver un poquito de mi Energeti y vamos a continuar con el color rojo ya empezamos ya hemos pasado el ecuador de este análisis ya hemos llegado hemos pasado a la mitad del análisis así que vamos a por ello Avatar of Fury el avatar rojo ya hemos visto uno en cada color el rojo cuesta 8 de maná y es un 6-6 vuela bastante potente yo creo cuesta 6 menos si un oponente controla 7 o más tierras claro el problema de esto es que tú no controlas las tierras que tiene el rival bueno al menos no le puedes dar tierras al rival o casi no hay ninguna posibilidad de darle tierras al rival entonces va a ser muy poco probable que puedas jugar este Avatar of Fury por 2 de maná sería el sueño pero que el rival tenga 7 tierras casi no depende de ti ¿no? y luego pagando un buen arrojo gana más 1 más 0 hasta el final del turno bueno pues es una especie de Shiban Dragon el dragón Shibano y no es mejor que un dragón Shibano la verdad porque cuesta 8 nunca vas a jugarlo por 2 y es un 6-6 vuela que gana más 1 más 0 pagando un buen arrojo de los Avatares que hemos visto seguramente el más flojo este dibujo por cierto es bastante chulo bastante bonito y me recuerda bastante a los dibujos actuales se parece más a un dibujo del 2015 que del año 2000 que es esta carta así que bueno quería comentarlo fijaos el color original el dibujo este seguramente sea el lienzo el lienzo del artista original sería este con un color rojo muy 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 vivo pero es que en profecía como podéis comprobar las cartas les dieron un tono muy apagado yo no sé por qué sobre todo antiguamente hacían mucho esto el tono de las cartas muy muy apagado con respecto al original pero bueno es una decisión artística o quizás más que una fijaos aquí aquí pasa lo mismo bueno casi no se nota el rojo es relativamente apagado del lienzo original y aquí se ve apagado igual quizás incluso más brillante pero bueno yo no sé si era una cuestión de diseño una decisión artística o si era más bien que las imprentas en aquella época pues no eran tan buenas ¿no? sí, los artes ya estaban cambiando en esta época sí bueno vamos a ver Barbetfield por 4 encantar tierra esa tierra la puedes girar y hacer un daño a any target ¿vale? está cambiado el texto no es a criatura o jugador criatura of player sino que está cambiado a un punto de daño a cualquier objetivo porque en esta época como digo siempre no existían ni los planeswalkers todavía ni las batallas las batallas de hecho son un invento demasiado actual ¿no? pero los planeswalkers todavía no existían tampoco en esta época bueno mediocre ¿no? porque es pagar 4 de mana y luego girar tu tierra para hacer un dañito hay formas más eficientes de hacer daños que pagar invertir dando mana y además siempre puede ocurrir que tu tierra te la destruyan te la suban a la mano o cualquier cosa ¿no? Branded Brawlers por un mana rojo es un 2-2 tipo de criatura soldado ¿vale? el color rojo hasta muy recientemente siempre ha tenido criaturas muy pequeñitas que por 1 una criatura roja pegue 2 es muy raro tiene que tener una pega muy grande y la pega es la siguiente Branded Brawlers no pueden atacar si el jugador defensor controla una tierra enderezada o sea si el rival tiene una tierra enderezada ya no puedes atacar así de simple y luego además no pueden bloquear si tú controlas una tierra enderezada o sea es posible que esta carta ni pueda atacar ni pueda bloquear así están las cosas ¿vale? es soldado le han añadido por cierto human humano esto lo de a casi todos los soldados de la historia de Magic los llamaban únicamente soldados pero hablo de 20 años de soldados y recientemente entre comillas recientemente a todos los soldados les añadieron si eran humanos claro lógicamente les añadieron human casi todos los soldados se ve que eran humanos y les añadieron human humanos ¿vale? como podemos ver pues una criatura que es bastante mala me sorprende que no la conozca porque las criaturas rojas que por un mana pegan 2 yo las suelo tener bastante fichadas de toda la historia del juego porque como digo el color rojo no suele tener criaturas que peguen mucho y cuando yo era joven jugaba mucho el color rojo entonces las tenía muy fichadas me sorprende que no recordase esta carta porque tampoco es tan terrible tampoco es las hay mejores pero tampoco es tan terrible ¿no? bueno brutal suppression por un mana rojo encantamiento las habilidades activadas de las cartas de rebelde tienen como coste adicional sacrificar una tierra para ser jugadas ¿vale? o sea con esta carta te cargabas los mazos de rebeldes porque tenían que sacrificar tierras adicionales para activar sus habilidades y los mazos de rebeldes consistían en activar habilidades de rebeldes para buscar más rebeldes así que cada vez que activaban esa habilidad tenían que sacrificar una tierra para que no sea contrastada obviamente no es una carta que jugaban de base pero de banquillo sí bueno no sé yo nunca jugué este estándar pero yo me imagino que como había mazo de rebeldes y era bastante bueno en estos años de banquillo se jugaría brutal suppression para esos mazos por cierto otro dibujo se ve muy borroso se ve muy poco nítido pero otro dibujo bastante bonito cita de los pain por 3 encantamiento al final del combate no al final del turno de cada jugador la cita de los pain hace x puntos de daño a un jugador bueno a ese jugador o sea al final del turno de cada jugador o sea yo juego cita de los pain y al final del turno la cita de los pain me hace x puntos de daño donde x es el número de tierras enderezadas que controlas y luego al rival pues no me parece tan terriblemente mala ¿sabéis cuál es el problema de este tipo de cartas? que siempre el rival puede decidir cuántas tierras deja enderezadas al final del turno entonces va a decidir cuánto daño va a recibir cada turno y además el efecto simétrico igual te va a hacer daño a ti que al oponente y al final es lo que provoca que este tipo de cartas no acaben siendo jugadas es interesante pero efectos simétricos caca en general muy pocos efectos simétricos en Magic hemos visto que ya han tenido demasiado éxito devastate por 5 conjuro destruir a tierra objetivo y hace un punto de daño a cada criatura y a cada jugador bueno pues pagar 5 de mana para romper una tierra es carísimo o sea que la carta no sigue para estándar el otro dibujo churísimo esta colección me está encantando en cuanto a arte el dibujo es alucinante y hacer un puntito de daño a cada criatura y jugador extra no justifica el jugar una carta tan cara salvo que me digáis no no se jugaba de banquillo en ese estándar porque había un mazo de criaturitas que aguantaban uno y las mataban bueno puede ser pero como carta es muy cara para el efecto que tiene ¿no? Poult Riders por 3 es un 2-2 sacrificas una tierra y gana más 2-0 y dañar primero hasta el final del turno una vez por turno solamente puedes hacer esto ¿no? vale es justo lo que os dice lo que os dije hace un rato si te dejas en activar esta habilidad todas las veces que tú quisieras esta criatura sería buenísima sería una locura sería una ganaría todas las partidas ¿vale? porque tienes 4 tierras pues es más 8 más 8 de daño te ataca estás girado no bloqueas te pego de 10 ¿vale? automáticamente si sacrifico todas mis tierras pero te gano la partida que más me da entonces este tipo de cartas suelen estar limitadas a una por turno o tener algún o algún otro tipo de pega ¿no? así que la carta no es buena por 3 que pegue 4 y dañar primero a costa de sacrificar una tierra no merece la pena la carta de relleno ¿no? de la colección Pickle Effrit por 4 es un 5-2 dice que siempre que ataque o bloquee tiras una moneda al final del combate o sea después de haber hecho el daño de combate tiras moneda si pierdes la tirada de moneda el oponente gana el control del Pickle Effrit bueno obviamente una carta muy mala hey Franz muy buenas Bruno Verázquez también un saludo obviamente la carta no es nada buena ¿vale? porque por 4 solamente aguanta 2 es decir que prácticamente cualquier bloqueo o cualquier chispa te la mata fácilmente pero no siendo poco eso además si tienes un poquito de mala suerte con la moneda puede que el rival se quede con esta criatura o sea la criatura es malísima por 4 si fuese por 4 un 5-5 todavía diría que la carta es reculinchi ¿vale? pues ya no digamos si encima solo aguanta 2 Blameshot por 4 es un conjuro puedes descartar una montaña de tu mano en lugar de pagar el coste de mana de esta carta y hace 3 puntos de daño repartidos como quieras entre cualquier número de criaturas hay solo a criaturas si este hechizo hiciese daño a cualquier objetivo seguramente se habría jugado yo no sé si esto se jugó en estándar no creo no creo que se jugase en su momento pero si hubiese dicho en lugar de solamente a criaturas dijese a cualquier objetivo que pudiese repartir el daño como tú quisieras y tal gratis juegas esto gratis descartas una montaña que te sobra y haces 3 daños al rival o 2 al rival y una a una criatura o lo que sea yo creo que la carta sí que habría sido buena y se habría jugado pero no siendo así la veo una carta bastante mala generalmente las chispas que solo hacen daño a criatura o que solo hacen daño a jugador no son buenas porque pierdes versatilidad y las hace mucho mucho peores por cierto muchas de estas cartas que estamos viendo vemos que nunca jamás han sido reeditadas en estándar vale bueno sí aparecen los mystery boosters pero los mystery boosters son unos sobres promocionales yo creo que los mystery boosters los dan únicamente en eventos especiales generalizan eventos especiales que no es un sobre que se pueda comprar en una tienda o lo que sea creo así que no y son sobres digamos de reediciones en general de cartas antiguas que de las que hay pocas unidades y bueno las meten en esos mystery boosters esos sobres misteriosos pero quiero decir que no es de una colección concreta vamos que este flame shot fue editado en profecía y nunca jamás ha vuelto a ser librado en otra colección orientada a estándar o a formatos construidos ¿no? por ejemplo el rayo hacía daño solo a criaturas sí creo recordar que sí hay muchas chispas ocurre ocurre mucho con eso o sea con muchas chispas que son malas pues básicamente porque no les han querido dar esa versatilidad ¿no? inflame vaya dibujo ¿no? mola y por cierto lo que decía antes de los rostros y de las caras mirad este rostro ¿vale? este rostro de aquí insulso eh falto de expresividad falto de sensación de sentimientos y comparadlo con este rostro magic haz algo con magic o sea es decir no me compares este rostro lo que me dice este rostro con lo que me dice este bueno inflame por humana rojo instantáneo hace dos puntos de daño a cada criatura que haya recibido daño este turno o sea que es una carta bastante mala porque si la criatura no ha recibido daño esto no hace nada ¿vale? o sea que estás dependiendo de que si las criaturas reciben daño o no reciben daño para que esto haga algo carta condicional bastante floja bastante mala no puedes depender de ella ¿no? Geldon Arsonist por tres es uno uno soldado otro dibujo este es de Paolo Parente otro dibujante de esos clásicos lo que decía antes del rostro mirad que rostro estas cartas cuando las ves así dices wow que feo que dibujo más malo no 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 si pudiésemos ampliar bien esto fijaos las arrugas del rostro que marcadas están hasta los dientes mordiéndose el labio si te fijas bien la musculatura sí el fondo el fondo es totalmente digamos ambiguo ¿vale? no se ve nada claro el fondo no se ve nada concreto justo lo contrario de lo que hacen hoy en día hoy en día te hacen unos fondos súper bonitos todo muy muy bonito muy detallista lo que sea te dibujan hasta las plumitas que tiene aquí hasta los puntitas de las plumitas súper bien dibujadas y luego no dicen nada los dibujos y en cambio antes era todo mucho más tosco casi sin fondos en la mayoría de las ocasiones pero el dibujo la cara el rostro la fuerza era súper clara en las cartas es una cosa que critico mucho del arte el arte actual de Magic es súper insulso pero quizás quizás es que me he hecho viejo y hoy en día la gente prefiere las cosas insulsas a las cosas con espíritu y como estas ¿no? bueno volviendo a la carta en sí que el Donald Sony Sport 3 es un 1-1 otra carta que jamás ha sido reeditada en ninguna otra colección sacrificas dos tierras pagas uno y destruye una tierra objetivo a ver cualquier carta que pueda romper tierras de forma deliberada y a discreción siempre es llamativa el problema es que el coste es altísimo el coste es pagar uno y además sacrificar otras dos tierras pero mira si yo sacrifico seis tierras puedo destruir tres tierras tuyas de golpe ¿no? en cualquier caso como digo aún así sigue siendo demasiado sacrificar dos tierras tuyas para romper una del rival es un coste muy alto ¿no? así que a ver dice por ahí a ver Eichin dice a mí mola muchísimo más el dibujo actual ¿veis? es lo que digo que a lo mejor yo me echo viejo y me gusta el dibujo antiguo porque soy viejo y el dibujo nuevo le gustará más a la gente joven yo entiendo que cuando hacen hoy en día estos dibujos en las colecciones actuales es porque es lo que quiere la gente ¿no? o sea no son tontos a la gente le dan lo que la gente quiere así de sencillo ¿no? bueno Keldon Berserker por 4 es un 2-3 que siempre hay que ataque si controlas tier ojo es si controlas tierras si no controlas tierras que estén enderezadas gana más 3-0 hasta el final del turno o sea que por 4 pega 5 por 4 un 5-3 atacando en el rojo está bien pues es decente pero tienes que tener tus tierras giradas o sea perdón sí todas tus tierras giradas para que esto gane el más 3-0 por 4 un 5-3 es una actitud normalita lo que digo siempre hoy en día ni siquiera sería una carta buena por 4 un 5-3 de forma directa y este encima es condicional dibujo de Paolo Parente me encanta y mucho la carta muy mala muy medio como os estaba comentando Keldon Fire Bombers por 5 es un 3-3 soldado dibujo de Randy Gallegos otro dibujo de estos también es que no sé me podría parar en cada dibujo y mirar los detalles porque son todos alucinantes cuando entran en juego cada jugador sacrifica todas las tierras que controla excepto 3 o sea que bueno tú como mínimo tienes 5 tierras o bueno probablemente tengas 5 tierras si has pagado 5 de mana por un 3-3 y tienes que sacrificar un par de tierras las tierras que tenga que sacrificar el rival pues no lo sabes puede ser que el rival tuviese 3 y no tiene que sacrificar ninguna o que tuviese 7 cosa poco probable y tuviese que sacrificar 4 esperamos que es una carta con un efecto como que pues seguramente sea irrelevante en la partida o a lo mejor incluso te puede llegar a perjudicar y encima estás arriesgando un montón para poner un 3-3 en mesa cartas flojillas era una rara la tula Keldon Overseer criatura legendaria criatura tipo de criatura humano que se lo añadieron después como podemos ver por 5 es un 3-3 vale y esta es la criatura roja del ciclo de Spellshapers por cierto vaya dibujos vaya dibujos se me pone los pelos de punta de ver estos dibujos de lo espectaculares que son bueno ya lo he dicho bastantes veces otra vez Brom ya vimos antes un dibujo de Brom que me encantó bueno por 5 es un 3-3 pagas X y rojo la giras descartas 2 cartas de tu mano obligatoriamente tienes que descartar 2 cartas porque es un coste si no descartas 2 cartas no puedes hacer la habilidad y hace X puntos de daño a cualquier objetivo bueno al menos es a cualquier objetivo ¿de acuerdo? el problema de esta carta lo que hace que no sea buena es lo de siempre por 5 solo es un 3-3 o sea es una carta cara y la criatura es pequeña luego hay que pagar un montón de maná para hacer una cantidad de daño relevante tienes que girarla por tanto tiene que aguantar un turno entera viva y además por si fuera poco tienes que descartar 2 cartas adicionales para hacer su efecto cosa que en el rojo precisamente el color rojo es el color que más difícil lo tiene porque es el color que más fácilmente se vacía la mano y más difícilmente se llena la mano robando cartas así que bueno la tula muy chulo el dibujo un efecto muy poderoso pero muy difícil de jugar de pagar la tula's orders por 2 encantar criatura puedes jugarlo a velocidad instantánea es decir tiene destello o flash y siempre que la criatura encantada haga daño de combate al jugador defensor puedes hacer que destruya un artefacto que ese jugador controla vale entonces la tula's orders es una forma de destruir artefactos que es lo que pasa que esta carta es malísima porque tienes que ponerla sobre una criatura que esa criatura haga daño de combate a ese jugador y entonces puedes romper un artefacto y porque no te metes un shatter directamente o sea es decir por 2 el shatter es un instantáneo que directamente dice destruir el artefacto objetivo ya está vale la ventaja de la tula's orders es que si el rival es un manco y no hace nada puede que lo hagas varios turnos puede que ahora ataques un turno que ataques otro que ataques otro y vayas rompiendo artefactos cada turno el problema es que lo más probable es que eso no cura lo más probable es que te maten la criatura en respuesta a la tula's orders y pierdas la criatura y además el encantamiento vale entonces si lo que quieres es romper artefactos no juegues esta carta juega un romper artefactos porque esto es demasiado circunstancial lesser gargadon lesser gargadon años después ¿en qué colección fue? en time spiral espiral del tiempo sacaron el greater gargadon este es el gargadon menor y años después sacaron el gargadon mayor bueno este es por cuatro un 6-4 que siempre que ataque o bloque tienes que sacrificar una tierra lo que digo siempre hoy en día este tipo de criaturas serían muy flojas muy muy flojas incluso otro dibujo bastante chulo por cierto incluso sin la habilidad o sea incluso siendo incluso sin la habilidad sería mala ¿vale? incluso siendo un 6-6 por cuatro sin habilidades sería mala hoy en día ¿no? así que este esta criatura que por cuatro era un 6-4 con una pega bastante grande tener que sacrificar una tierra cada vez que atacas o bloqueas no creo que esto se jugase ¿no? los mazos rojos agresivos seguro que había opciones más interesantes con menos pegas ¿no? porque al fin y al cabo como ni arrolla ni vuela ni tiene amenaza te lo pueden bloquear un par de veces o tres y tú has perdido tres tierras y el rival no ha perdido nada pues al final te acaba saliendo el tiro por la bruta ¡hey! al atordecer muchísimas gracias por esa raid que a ti te he visto de casualidad ahora mismo estaba mirando por ahí y he dicho ¡uy! perdóname que no estoy muy atento a los chats pero es que estoy muy liado entre el análisis los tres chats y toda la pesca se me va un poco el hilo y además he quitado las notificaciones de pantalla para que el análisis quede más limpio para el futuro muchas gracias al atordecer por esa pedazo de raid bienvenidos todos los que me reparten al atordecer y a ese soldador soldado RNR gracias por el follow bueno como digo carta que bueno en su tiempo quizás no era tan mala pero aún así no creo que se jugase panic attack ataque de pánico por tres como juro hasta tres que tú eres objetivo no pueden bloquear este turno en muchas colecciones sacan esta carta la sacan en coste 2 en coste 3 en coste 4 y son cartas diseñadas para formato limitado que los bloqueos son para formato limitado los bloqueos no son importantes en estándar no vas a ganar una partida o perder una partida por un ataque o un bloqueo bueno sí pero es decir no son la parte crucial de la partida no son en torno a lo cual gira una partida de un formato construido siguiente carta Ristic Lightning por tres instantáneo hace cuatro puntos de daño a criatura o jugador a ver está cambiado el texto hace cuatro puntos de daño a cualquier objetivo por tres de manada a ver instantáneo si sacasen esta chispa en estándar se jugaría mucho vale a menos que el controlador o el jugador en cuestión pague dos de manada vale o sea es decir el rival puede contrastarlo pagando dos si lo hace hace dos puntos de daño a ver si lo hace el Ristic Lightning hace dos puntos de daño al permanente o jugador vale 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 o sea es decir esta carta este Ristic Lightning por tres hace cuatro y si el rival paga dos solo hace dos vale el rival le puede quitar un par de puntitos de daño no me parece terrible para un formato como es estándar más aún para un formato estándar de hace veinte años veinticuatro años concretamente porque esto es junio del 2000 del año 2000 junio del año 2000 entonces no me parece malo para estándar no sé si se jugó porque ya digo yo no jugué este formato estándar no estaba jugando a Magic en estos años y me lo perdí pero vamos que si me dicen no si si el Ristic Lightning se jugaba en los mazos rojos me parecería algo bastante razonable es fácil pillar al rival sin tener mana disponible vale y aunque tenga el mana disponible pues por tres hace dos que es algo es suficiente como para que haga su trabajo yo diría que es decente Rich Line Rager por tres es un 1-2 pagando un mana rojo gana más uno más cero hasta el final del turno pues no me parece tan malo del todo pero ya es coste tres por tres solo es un 1-2 y hay que invertir mana para que esto crezca ya dije antes hace un rato bueno pues si lo comparamos con la sombra de Antuco que es en el color negro algo parecido pero es que la sombra de Antuco costaba dos y pegaba dos y este es al revés cuesta tres y pega uno entonces pierde bastante seguramente esto no se juega nunca porque el color rojo suele tener que tres agresivas más rápidas con prisa o cosas del estilo aunque pueda llegar a pegar mucho esa es la razón por la que seguramente no se juega nada escoria cat por cinco es un 3-3 gana más tres más tres mientras mientras no controles tierras enderezadas o si estás completamente girado es un 6-6 bueno por cinco un 6-6 hoy en día sería una caca absoluta para formato construido para formato estándar y en aquellos tiempos seguramente tampoco era demasiado bueno el problema tienes que girar tienes que tener giradas todas tus tierras para que esto sea un 6-6 o sea ya te está obligando algo para que no sea un 3-3 y en el momento que las gires es un triste 3-3 has invertido mucho mano en una cosa muy pequeña y además como no tiene habilidades arrollar prisa te lo van a bloquear si quieren fácilmente lo que sea te lo van a matar fácilmente pues al final son cartas que no son demasiado buenas search for survivals por tres conjuro baraja tu cementerio es que yo no sé si esta regla todavía no lo habían cambiado antiguamente el orden de las cartas de tu cementerio no se podía modificar según iban al cementerio iban cayendo en ese orden y no podías modificarlo y el orden hay algunas cartas para las cuales el orden del cementerio es relevante era relevante ¿de acuerdo? decían si esta carta está la primera de tu cementerio entonces ¿vale? entonces todavía el orden del cementerio era relevante yo creo que por eso pone lo de shuffle your graveyard baraja tu cementerio un oponente bueno pero dice dice que lo barajes básicamente para que el oponente elija una carta aleatoria de ahí ¿vale? el oponente elige una carta aleatoria de ahí si esa carta es una carta de criatura la pones directamente en juego si no la exilias del juego ¿vale? o sea es decir no conocía esta carta me parece una locura de carta es un reanimator rojo problema de este reanimator rojo el problema es que es aleatorio ¿vale? o sea si yo tiro al cementerio cinco cartas pues va a si no sale criatura se pierde la carta se exilia además y si elige criatura sí la pone en juego entonces ¿es buena o no es buena? no es buena no es buena ¿por qué? reanimadores de coste 4 ha habido siempre en el color blanco y en el color negro este solamente cuesta un poquito menos además el color rojo no es un color bueno para reanimar porque sus criaturas no son especialmente buenas no tiene o no tenía al menos en estos tiempos todavía muchas sinergias de cementerio entonces era difícilmente aprovechable y como digo el tiro te puede salir por la culata a lo mejor tiras cinco cartas al cementerio y solo hay dos criaturas lo más probable es que falle esto y al fin y al cabo pues obviamente es un reanimador entonces yo creo que es un reanimador curioso pero que seguramente no llegase a a tener mucho éxito por esas razones que os acabo de decir no conocía esta carta no me acordaba de ella para nada Shearing Wind de esta sí me acuerdo por nueve de maná instantáneo hace diez puntos de daño a la criatura o jugador objetivo obviamente pagar nueve de maná es una burrada pero pocas cartas por cierto está cambiado a to any target a cualquier objetivo haces diez puntos de daño lo que llama la atención de esta carta es que solamente necesitas dos Shearing Wind para ganar la partida pero es un ciclo hay un ciclo una carta por cada color que hace referencia a viento a wind y que todas ellas tienen coste nueve coste altísimo son costes o coste muy alto coste siete ocho nueve yo creo que todas han sido nueve si no me equivoco costes muy altos muy difíciles de jugar con efectos muy poderosos el efecto es bueno sí claro hacer diez daños es bueno pero a qué precio nueve cómo lo vas a pagar por lo mismo pasa con todas las cartas de este ciclo en todos los colores que hemos visto antes Spur Grappler por tres es un 2-1 que gana más 2-1 mientras no controles tierras enderezadas o sea que por tres es un 4-3 que no está tan mal para el color rojo solamente te pide estar girado y en el color rojo estar girado pues es bastante habitual juegas bichos que tienen prisa tiras chispas te giras por completo así que así que bueno no sé si esto se llegaría a jugar en estándar no me parece tan malo para aquellos años en aquellos años todavía una criatura roja que por tres pegase cuatro y dices bueno no está nada mal no había muchas criaturas que por tres pegasen tres siquiera entonces por tres pegar cuatro en el color rojo y ser relativamente baratilla yo no como digo no conozco esta época no sé si se jugó o no se jugó pero no me parece mala mala del todo y no me sorprendería que alguien me dijese si si pues alguien se jugaba en los mazos rojos agresivos este Spur Grappler no sé Task Mage Assembly por tres encantamiento cuando no haya criaturas en juego sacrificas el Task Mage Assembly vale entonces esta es una carta un encantamiento de estos que solamente estará en juego mientras haya criaturas en juego y puedes pagar dos para hacer un daño a una criatura objetivo cualquier jugador puede activar esta habilidad aunque sea a velocidad de conjuro nada más bien entonces veamos que hace esto es mala la carta por un simple motivo es simétrica el rival puede activarla igual que tú puedes activarla o sea le está dando al rival una carta el uso de una carta eso es lo primero lo segundo se muere si no hay criaturas en juego o sea es decir el rival puede de alguna manera sacar las criaturas del juego por ejemplo y ya se se sacrifica esta cosa o sea mal y luego encima tercera razón por la que es mala es que esto es carísimo cuesta tres de jugarse y dos de mana para hacer un daño o sea has pagado cinco de mana para el primer daño a una criatura y luego otros dos más de mana por cada punto de daño que quieres hacer y encima hay otra razón más para ser mala es solamente velocidad de conjuro puedes activar la velocidad puedes activar la habilidad o sea uff todo pegas todo problemas para esta carta veteran brawlers por dos es un 4-4 vale ¿por qué es tan grande esta carta? obviamente porque tiene pegas soldier soldado no puede atacar si el jugador defensor controla tierras enderezadas o sea en el momento que el rival tiene una tierra enderezada ya tienes un pisapapeles muy grande bueno un muro y no puede bloquear si tú controlas tierras enderezadas encima no puede atacar y no puede bloquear y diréis bueno pero seguramente con que ataque una o dos veces en una partida ya ha merecido la pena por dos un 4-4 yo esta carta no recuerdo haberla visto jugar nunca y me imagino que es porque cuando la pruebas resulta que el rival siempre te la lía y ni siquiera muchas veces vas a poder bloquear con ella porque tú tienes que jugar tus hechizos tienes que girar tus tierras y cosas de ese estilo y más en un mazo rojo que consiste un poco en esto yo en un principio si veo esta carta nueva en una colección la pruebo digo a lo mejor es buena vamos a probarla dibujo de Paolo Parente un dibujante que me gusta mucho como ya he dicho antes pero no recuerdo que esto se haya jugado nunca así que bueno probablemente no funcionaba ¿no? por ese motivo que os estaba comentando Whip Sergent también una cosa cuando veis una criatura de esta época no tenéis que valorarla igual que las criaturas de esta época en 2024 una criatura por 4 tiene que ser un 6-6 buena roya prisa por lo menos para que sea buena ¿verdad? y con habilidad de entrar en juego buena pero estamos hablando del año 2000 el año 2000 por 3 un 3-3 con una habilidad buena ya es buena carta ya es muy buena incluso sin habilidades buenas casi era buena ¿no? entonces tenemos que tener en cuenta que el Power Creep el Power Level de las criaturas ha subido muchísimo en estos 20 años en estos 25 años prácticamente ¿no? Whip Sergent por 3 es un 2-1 pagando un mana rojo la criatura del objetivo gana prisa hasta el final del turno o sea por 4 es un 2-1 prisa si queremos verlo de esa manera y a partir de ahí pagando un mana rojo le da prisa a todas tus criaturas otra carta de estas que no merece la pena no merece la pena porque ya hay criaturas rojas que tienen prisa y que son mejores que un 2-1 por 3 o por 4 mejor dicho ¿no? entonces al final este tipo de criaturas nunca han llegado a ver juego las criaturas que dan prisa a otras o lo que sea porque es mejor como es en un mazo construido tú eliges las criaturas que metes pues metes directamente criaturas con prisa y ya está al final no acaban viendo juego a ver esta es soldado digo si es trasgo o algo por el estilo pero ni eso Serapa o Serapa Minotaur por 4 es un 3-3 daña primero tipo de criatura Minotauro que pierde el dañar primero cualquier jugador puede pagar 2 para activar esa habilidad por 4 un 3-3 es una carta malísima incluso por 4 un 3-3 daña primero arrolla prisa seguiría siendo mala entonces va peor todavía si el rival puede quitarle el dañar primero y llegamos al color verde y llegamos al Avatar of Might el quinto avatar que vemos en esta colección el verde en este caso que por 8 es un 8-8 arrolla ojo un 8-8 arrolla en esos tiempos daba bastante miedito como estaba comentando antes y además si un oponente tiene 4 criaturas menos que tú cuesta 6 menos de jugar este sí que se jugaba ¿verdad? por 2 verdes es un 8-8 arrolla por 2 verdes lo vas a poder jugar siempre y cuando tú tengas 4 criaturas más que el oponente o sea por ejemplo si tengo 4 criaturas y el rival tiene 0 lo puedes jugar por 2 verdes lo cual es bastante potente y balón de la guerra muy buenas esto es real así que posiblemente a ver dice 4 more criaturas ah es al revés entonces es mucho peor no me hagáis caso es al revés es gracias por avisarme Hecqueterry efectivamente es si el rival tiene 4 criaturas más que tú eso es muy complicado porque tú no puedes controlar cuántas criaturas tiene el rival y si tiene 4 criaturas más que tú que tú juegues un 8-8 arroya para intentar defenderte de sus criaturas tampoco es una gran solución porque él tiene 3 criaturas más que tú ¿vale? una vez que entre la Battle of Might en mesa entonces no es tan bueno aún así si me suena que esto se jugaba yo no sé si en mazo reanimate un 8-8 arroya era suficiente razón para meter esta cosa como bicharaco gordo y ya está o si había formas de yo que sé de darle criaturas al rival o mazos de los rivales que tuviesen muchas criaturas y se metía la Battle of Might de banquillo contra ellos o lo que sea si lo había interpretado al revés y era como ¿sabéis por qué lo había interpretado al revés? porque si es que tú tengas 4 criaturas más que el rival es algo que sí puedes controlar tú juegas tus criaturas y tienes más que el rival ¿no? es fácil controlarlo en cambio las criaturas que tiene el rival que el rival tenga muchas más criaturas que tú es más difícil de controlar bueno por no decir casi incontrolable ¿no? me gusta la carta igualmente no me parece tan terrible y más vuelvo a repetir en aquellos tiempos en los que Magic era más sencillo más humilde y que muchos mazos se basaban en bicho 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 ya está entonces había mazos de rebeldes que eran de bichos mazos de mercenarios que eran de bichos mazos de bicho 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 pues toma por 2 verdes te meto un 8-8 arrolla gracias por jugar 4 bichos más que yo y cosas así ¿no? así que bueno y contra ciertos el problema actualmente hoy en día si el rival tiene 4 criaturas imaginaos que estás jugando contra una Boros con Vogue ¿vale? y el rival tiene 4 criaturas en mesa que tú juegues un Avatar of Might un 8-8 arrolla por 2 verdes no sirve para nada contra una Boros con Vogue porque el rival va a tener 4 criaturas va a jugar otra más le va a dar prisa a todas y más 2 más 0 o sea y más 1 más 0 a todas te va a pegar de 14 vas a bloquear a 1 y te vas a ahorrar 2 daños entonces o 3 daños o 4 daños pero te va a pegar de 17 entonces no es bueno esta criatura contra una Boros con Vogue por ejemplo ¿no? o sea cuidadito con esas cosas que al final si el rival tiene tantas criaturas por encima de ti jugar una tampoco va a cambiar mucho la situación Calming Verse por 4 con Juro destruye todos los encantamientos que tú no controlas lo cual está bastante bien y si controlas una tierra enderezada destruye todos los encantamientos que controlas vale entonces esto es destruye los encantamientos que controla el rival y luego si tienes alguna tierra que esté enderezada destruye también tus encantamientos lo único que tienes que hacer es tener todas tus tierras giradas si tienes todas tus tierras giradas no destruye tus encantamientos básicamente sería eso como una pequeña salvedad Calming Verse no me parece una carta mala seguramente si había mazo no lo sé pero digo hipotéticamente si esta carta sale y se hoy en día dices ah pues es buena contra mazos de encantamientos por lo mismo en aquella época lo que pasa Rebeca Way por cierto otra dibujante bastante importante Rebeca Way siempre hay algún mazo de encantamientos en estándar actualmente hay un mazo de encantamientos en estándar lo que pasa es que eso es estar la tranquilidad es la tranquility hay un conjuro de coste 3 que hace más o menos esto mismo destruye todos los encantamientos pero es que esa tranquility creo que se llama tranquility no tranquilidad bueno ese peta encantamientos de coste 3 se juega habitualmente en banquillos en metajuegos en los que hay mazos de encantamientos es normal encontrar ese conjuro de coste 3 entonces esta carta no es tan mala ya sé que cuesta 4 en lugar de 3 pero si no hay otra solución mejor contra encantamientos y hay un mazo de encantamientos es una carta para banquillo bastante decente podríamos decir buenas Fernando Mingrone bueno bienvenidos todos los que estéis por ahí muchas gracias como estaba comentando si era coste 3 eso estaba seguro Darba mola el dibujo este tipo de criatura bestia por 4 es un ojo por 4 es un 5-4 al comienzo de tu mantenimiento lo sacrificas a menos que pagues dos manás verdes vamos a ver seguro que no se jugó porque el color verde tendría criaturas potentes grandes por poco maná y esta lo es por 4 de maná un 5-4 pero seguro que había otras opciones que eran un poquito mejores que esta ya sea porque tenían arrollar porque tenían algún tipo de protección y sobre todo porque no tenían este coste de mantenimiento podríamos decir mantenimiento dos manás no sé por qué no quisieron utilizar la palabra mantenimiento al fin y al cabo es básicamente lo mismo al comienzo de tu mantenimiento lo sacrificas a menos que pagues un coste en concreto decidieron no poner coste de mantenimiento creo que tiene una pequeña diferencia de reglas sutil diferencia y a lo mejor no querían hablar de coste de mantenimiento porque era pues como de otros bloques de otras colecciones y en el bloque de máscaras de mercadia no querían utilizar esa palabra clave pero luego metieron estas criaturas bueno no me parece mala criatura del todo como digo y se jugó no me sorprendería que se jugase porque eran otros tiempos por 4 una criatura que pega 5 era algo bastante potente pero como os digo el hecho de tener que pagar 2 cada turno por ella y el hecho de que seguramente haya otras criaturas verdes mejores que esta en el formato pues hace que seguramente esto no se haya jugado pero bueno habría que ver dual nature por 6 encantamiento siempre que una criatura entra en juego bajo bueno entra en juego dice su controlador pone un token que es una copia de esa criatura o sea es otro efecto simétrico pagas una barbaridad de mana que es 6 y el primero que os va a haber beneficiado es el rival porque le das turno y el rival mete una criatura en juego y pone un token que es una copia de esa criatura siempre que una criatura deja el juego exilia todos los tokens bueno remueve todos los tokens con el mismo nombre que esa criatura vale o sea es decir juegas la criatura y pone una copia de sí misma pero si esa criatura deja el juego las copias también se van si bueno cuando dual nature deja el juego remueve todos los tokens creados con el del juego bueno el caso es lo que os digo es un efecto simétrico el mazo adecuado podría aprovechar mucho esta carta pero imaginemos que el rival no pueda aprovechar el dual nature porque no juega a criaturas da igual porque hay un problema gordo y es que cuando la criatura muere las copias también mueren cuando el dual nature muere las copias también mueren entonces al final funcionaría bien con criaturas con habilidades de entrar en juego porque si pones copias pues las habilidades se van a disparar dos veces la de jugar la original y la copia pero vamos mucho 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 maná para una carta con un efecto simétrico que también puede beneficiar al rival y que además tiene fácil deshacerse de todas las copias no es buena de hecho es un ciclo hemos pasado una en cada color de estas cartas de coste 6 con efectos de este estilo y no me ha parecido creo que recordar que ninguno era especialmente bueno uy esta colección esta colección me está pareciendo en general bastante bastante floja pero ya os lo dije al principio máscaras de mercadia tiene esta fama de colección floja elephant resurgence por dos conjuro cada jugador pone un token de elefante en juego esa criatura tiene fuerza y resistencia igual al número de criaturas en el cementerio de ese jugador esta no me parece tan mala no me parece tan anteriormente mala porque en el mazo adecuado tú por dos de mana puede ser que estés poniendo un 5-5 un 6-6 un talmogoyf o algo por el estilo por dos de mana el problema es que también se lo estás dando al rival y el rival a lo mejor pone un 0-0 o a lo mejor te pone también un 4-4 un 5-5 o un lo que sea esta carta no me parece mala del todo no para cualquier mazo lógicamente es para un mazo muy específico y no contra cualquier mazo es buena contra mazos que no llevan criaturas por ejemplo entonces no me parece una carta terriblemente mala no sé qué opináis de ella no sé si se jugó o no se jugó pero sería una carta de estas que me gustaría darle una oportunidad y probarla por Gotten Harvest por dos encantamiento al comienzo de tu mantenimiento puedes exiliar una tierra de tu cementerio del juego en estos tiempos era difícil exiliar tierras del cementerio pero a día de hoy hay montones de fetchlands tierras que las sacrificas para buscar otras entonces en los formatos actuales de Magic es muy habitual tener montones de tierras en el cementerio o bien porque las has descartado o porque las has tirado del mazo al cementerio directamente o porque las has sacrificado desde el juego como fetchlands buscadoras o algo por el estilo si lo haces pones un contador más uno más uno en una criatura objetivo el problema de este encantamiento dices ah pues no está mal porque exiliar una tierra es fácil es fácil que tengas tierras en el cementerio pero lo que hace es una vez por turno poner un contador más uno más uno en una criatura objetivo así que el efecto es flojo y lento lo que hace que la carta sea injugable solamente un contador más uno más uno por turno y además si no tienes criaturas no hace nada y además si no tienes tierras en el cementerio tampoco puedes activar su habilidad o puedes pagar su coste entonces al final la carta es malilla Jolrael Jolrael Empress of Beasts seguramente sea la primera vez que vimos a Jolrael que es un personaje casi más o menos típico de Magic en la historia del juego a lo mejor estoy equivocado y a lo mejor ah mira justo aquí está explicado aquí did you know sabías que el personaje del Spirit Link del vínculo vital la carta Spirit Link la carta vínculo vital que era una carta blanca por un mano blanco que daba vínculo vital a la criatura dibujada por Kaja Foglio sale Jolrael o sea seguramente la primera vez que apareció el personaje Jolrael en Magic fue en el Spirit Link el Spirit Link esa carta yo creo que es de Alfa de la primera edición de Magic de la historia de agosto de 1993 pero yo creo que esta es la primera ocasión en la que sale como personaje del juego como carta con su propio nombre Jolrael Empress of Beasts bueno emperadora de las bestias por 5 otro dibujo otro dibujo espectacular vamos por 5 es un 3-3 Human Spell Shaper hemos visto que hay uno de estos en cada color pagas 3 la giras descartas dos cartas de tu mano y hasta el final del turno todas las tierras del jugador objetivo se convierten en criaturas 3-3 que siguen siendo tierras y novena edición es la primera entonces ¿cómo? la primera que qué? es una edición mala más que octava sí, sí yo no la recordaba tan mala profecía de hecho pensaba que iba a tener cosas buenas pero vale, ojo esta Jolrael sí gana partidas me parece que es la mejor de las 5 cartas de este ciclo de criaturas porque tienes 5 tierras 5-3-3 es que atacan bueno, hay que pagar 3 de mana hay que girarla hay que descartar 2 cartas de la mano pero es que este ataque este ataque es win condition ¿vale? o sea, este ataque es gano si tengo 7-8-10 tierras es un mazo imagina típico mazo verde de sacar muchas tierras saco 7-8-9 tierras ¿vale? juego Jolrael al siguiente turno representas daño letal pagas 3 tiras Jolrael descartas 2 cartas de la mano las tienes que tener en la mano pero tampoco es imposible y entonces todas las tierras se convierten en 3-3 atacas con todas y ganas la partida todas las tierras pensemos que 3 de ellas las has tenido que girar para activar la habilidad de Jolrael pero todas las que te sobren es que es un ataque de 9-12-15-18 bastante fácil ¿no? bastante bastante bueno 3 de tu tierras no atacan salvo que hayas pagado 3 de mana con el Fos de Llano o algo por el estilo si es una verde de rampeo esta carta me parece bastante buena no sé cómo estaba el formato estándar de aquella época pero sí que veo que es una carta ganadora y además que este tipo de efectos que todas las tierras se convierten en criaturas y atacas y ganas es un efecto que ha ganado varias veces en la historia de Magic en diferentes formatos de estándar con diferentes mazos no es una cosa tan loca ni tan imposible Jolrael's favor por 2 encantar criatura lo puedes jugar a velocidad instantánea es decir tiene destello o flash y la criatura por 2 se regenera regenera mira lo podéis leer ahí quien lo quiera leer que lo lea ¿vale? ¿cómo funciona exactamente la habilidad de regenerar? porque no voy a ponerme a explicarlo otra vez no va a volver a salir nunca más en Magic parece ser carta mala ¿de acuerdo? porque para jugar esta cosa pues para eso juega algo que le dé protección directamente a la criatura y fuera ¿no? no un encantamiento que pagando otros 2 regenera la criatura carta mala y ya está los encantamientos generalmente no son buenos y este es un ejemplo ¿no? Living Terrain por 4 encanta una tierra hoy en día está cambiado a aura y debajo te pone que encanta una tierra en el texto vamos en la caja de texto y la convierte en un pedazo de 5 o 6 que sigue siendo una tierra o sea has pagado 4 de maná para convertir una tierra en un 5 o 6 si esa tierra no tiene mareo ¿vale? si la jugaste el turno anterior pues puedes incluso atacar con ella ¿no? no creo que esto se jugase por el mismo motivo de siempre si te rompen el encantamiento te quedas sin la tierra deja de ser criatura si te rompen la criatura pierdes las dos cartas lo de siempre ¿no? o sea hay demasiados factores que hacen que los encantamientos en general no sean buenas cartas y sobre todo el primer factor es que son 2 por 1 si te rompen la tierra te matan la criatura 5 o 6 porque es una tierra que también es criatura o sea te la pueden matar de dos maneras con efectos de destruir tierras con efectos de destruir criaturas pierdes el encantamiento pierdes la tierra te han hecho el 2 por 1 y ya sale el perendo por 4 un 5 o 6 es bastante grande pero como os digo estas cartas no suelen merecer la pena Marsh Boa por 1 mana verde un 1-1 con Swamp Walk es decir cruzar pantanos cruzar pantanos está explicado aquí y está explicado aquí no puede ser bloqueada si el rival controla algún pantano la carta no es especialmente buena porque de hecho por 1 un 1-1 inbloqueable pues tampoco sería una carta tan 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 buena ¿no? entonces esto solamente es solamente es inbloqueable contra pantanos si no hay pantanos en mesa pues no es inbloqueable y por 1 es un 1-1 que no hace nada ¿no? básicamente yo no gastaría un hueco de mi banquillo en meter esa serpiente para ojo contra un mazo negro voy a meterme el 1-1 inbloqueable Munga Burn por 4 es un 6-5 o sea otro pepino igual que lo de antes no puedes enderezar más de una tierra durante el paso de enderezar el paso de enderezar es el primer paso que compone la fase de mantenimiento si no me equivoco sí ¿no? lo he dicho bien vale entonces este dibujo lo usaban como dibujo promocional o lo usaban como dibujo promocional de esta colección de profecía por 4 es un 6-5 lo cual es un pinardo pero ya no vas a poder enderezar tus tierras supongo que es suficiente razón como para que la carta no fuese buena no sé si esto se jugó en estándar o no a día de hoy no se jugaría porque no tiene habilidades ni de entrar en juego ni de evasión ni arrollar ni nada y ya digo por 4 un 6-6 hoy en día es hasta algo normal algo del montón ¿no? y esta en lugar de ventajas lo que tiene son desventajas no te deja enderezar más que no tierra por turno así que sale esperando ¡eh! y una pareja de 3 valió verte para aquí un saludote y Rorak también muy buenas ¿qué tal? bueno así que como digo potente por 4 un 6-5 pero que luego a la hora de la verdad si la juegas te vas a dar cuenta de que tiene muchas muchos problemas ¿no? esta criatura Pygmy Razorback por 2 es un 2-1 que arrolla bueno pues casi un oso por 2 un 2-2 pues no por 2 es un 1 con el extra de arrollar carta de relleno para formato limitado pero no es suficientemente buena para construido porque hay cosas mejores no es que sea mala por sí misma es que hay cosas que son mejores ¿no? más potentes solamente aguanta 1 es decir muere ante cualquier bloqueo y tiene arrollar pero como solamente pegados pues nunca va a arrollar demasiado ¿vale? así que Pumba se queda fuera de los mazos de estándar Rip Cage Spider por 3 es un 1-4 que por cierto os digo Spider todas las arañas de Magic pueden bloquear criaturas voladoras que es lo que pone aquí cuando una criatura que no vuela puede bloquear voladoras eso se llama Reach alcance es una palabra clave que no existía cuando se imprimió esta carta esta colección profecía salió en junio del año 2000 así que es una colección ya bastante bastante antigua entonces muchas palabras clave no existían todavía en esta época entonces las fueron poniendo con el paso del tiempo ¿para qué? para ahorrar texto en las cajas bueno como digo siempre me gusta mucho esta página porque esta página tiene un montón de información como podéis ver y de curiosidades y detalles carta bastante mala por 3-1-1-4 poder bloquear voladoras sí y a quién le importa Root Cage por 2 encantamiento los mercenarios no se enderezan durante sus pasos de enderezar nunca más o sea un mercenario girado un mercenario que no se endereza nunca más Root Cage supongo que es una carta muy buena de banquillo contra mazos de mercenarios lógicamente si no juegas contra mercenarios la carta en sí pues no hace absolutamente nada pero contra mercenarios es buenísima si algún día juegas contra mercenarios adelante con ella para meterla de banquillo Shieldcrawler por 3 es un 3-3 que cuando entra en juego tapea gira todas las tierras que controles pues esto es lo que os decía en estos años por 3-1-3-3 estaba bien porque había pocas criaturas con estas con estas estadísticas por 3 que pegas en 3 y aguantas en 3 no había muchas entonces a poquito que tuviesen alguna cosa favorable arrollar o pris algo que ya las hacía jugables o las hacía buenas o una buena habilidad de entrar en juego y esta tiene una habilidad de entrar en juego pero es mala te gira las tierras que controles todas las tierras que controles entonces bueno no creo que esto se jugase seguro que había criaturas verdes mejores que esta que no tenían pegas y que incluso tendrían cosas a su favor en el coste 3 algo similar snag snag por 4 instantáneo puedes descartar un bosque en lugar de pagar su coste de mana previene todo el daño que fuera a ser hecho por una criatura no bloque no por las criaturas no bloqueadas este turno o sea es una especie de fog es un fog es decir una niebla de coste 4 previene el daño de criaturas atacantes nada más pero se puede jugar a ir descartando un bosque los hechizos de tipo fog de tipo niebla no es que hayan sido nunca muy buenos pero irónicamente se han jugado bastante a los que lleváis lleváis mucho tiempo jugando a magic lleváis muchos años jugando a magic seguro que en más de una ocasión en vuestra vida os habéis encontrado un mazo que juega nieblas o fox o como los queráis llamar o que habéis jugado un mazo que juegue fox ¿por qué? porque es comprar tiempo si tú tienes un mazo de combo o un mazo de control es un turno que las criaturas del rival no te hacen daño y cuantos más de esos tengas más turnos vas a ganar turnos de tiempo que al final el mazo de control o el mazo de combo va a aprovechar en ganar la partida como ya sabemos lo hemos visto en mil ocasiones de hecho si por ejemplo contra boros con Vogue es muy bueno ¿cuál es el mazo más jugado actualmente de estándar? la boros con Vogue posiblemente si no es el más jugado es de los tres más jugados contra boros con Vogue este tipo de hechizos son muy buenos te ataco de 25 vale pues fog no me haces daño ya está siguiente turno y eso le da tiempo al mazo de control a encontrar la ira de dios varer la mesa o a lo que sea ya sabéis como son esas cosas así que bueno ha habido muchos efectos tipo fog tipo niebla y irónicamente a pesar de ser cartas que tú dices son malas en general tenemos la idea de que son cartas malas irónicamente han visto bastante juegos siempre se han jugado bastante Spitting Spider por 5 es un 3-5 por supuesto como todas las arañas tiene la habilidad de alcance puede bloquear voladoras lo pone aquí con el texto desarrollado por 5 solo es un 3-5 sacrificas una tierra y hace un daño a cada criatura voladora a ver tiene una buena habilidad o sea contra mazos de criaturas voladoras no está mal y si me dices que esto se ha jugado alguna vez en algún mazo de banquillo porque había un mazo de voladoras muy pesado lo que sea y esto se ha llegado a jugar pues no me sorprendería porque no me parece es un poquito cara de coste 5 para solo un 3-5 pero contra un mazo muy específico de voladoras me dices que esto se ha jugado de banquillo digo te creo no me parece la peor carta del mundo tampoco me parece especialmente buena hay otras cartas contra voladoras seguramente mejores que esta pero ya sabéis depende del metajuego depende de la época a lo mejor esta llegó a ver juego en alguna ocasión y esta sí que ha visto mucho juego diréis como Spore Frog la rana de esporas como que la rana de esporas si los que lleváis muchos años jugando a Magic conocéis la rana de esporas seguro una carta muy muy histórica muy popular muy jugada por cierto reediciones Modern Horizons ah está reeditada en Modern Horizons o sea que está en Modern es que en principio en principio esta carta es de al ser de profecía por sí misma no sería legal en Modern pero como la reeditaron en Modern Horizons que es una colección específica para Modern sí que es legal en Modern de hecho se juega en Modern ¿no? se juega en la Spore Frog en Modern creo actualmente hay algún mazo que la juega de banquillo bueno haz un fog ¿qué hace esta carta? fog la sacrificas y previene todo el daño de combate que fuera a ser hecho este turno es decir es un time walk ganas un turno extra contra mazos de criaturas de giro todos mis bichos te ataco te pego te pego de 23 pues bueno Spore Frog la sacrifico y no me haces nada ¿no? es una carta que es que es muy buena los efectos tipo fog y al ser criatura aunque parezca una tontería el hecho de ser criatura es una ventaja porque hay muchas sinergias con criaturas o hay formas de buscar criaturas o lo que sea ¿no? es una cosa que es interesante dibujo de Donato Giancola por cierto otro dibujante de estos de toda la vida que me gusta bastante Squirrel Wrangler por 4 es un 2-2 tipo de criatura druida humano que lo han añadido después puedes pagar 2 sacrificar una tierra y creas 2 tokens 1-1 de ardilla o sacrificar una tierra pagando 2 y todas las ardillas ganan más 1-1 hasta la final de turno pues me parece bastante decente esta carta ¿y sabéis cuándo va a ser esta carta buena? ahora en la próxima en los próximos días que sale Bloom Borrow hay montones de ardillas buenas así que este Squirrel Wrangler pagas 2 y le das más 1-1 a todas las ardillas nada tampoco es tan buena es que estaba pensando es buena pero hay que sacrificar tierras cada vez o sea si no tuvieses que sacrificar las tierras me parecería bastante buena sería una locura sería absurda sería ridículamente buena el hecho de sacrificar tierras la limita bastante no sé si esto se llegó a jugar no creo a priori pero si se llegó a jugar tampoco me sorprendería me parece una carta chula temática tribal de ardillas interesante al menos ¿no? Thresher Beast por 5 es un 4-4 que dice que siempre que es bloqueado el jugador defensor sacrifica una tierra bueno por 5 es pequeño solamente un 4-4 si el rival lo bloquea pues se ve obligado a sacrificar una tierra entonces tampoco es la carta es mala ¿vale? o sea el rival elige si bloquea o no bloquea y a lo mejor si bloquea es porque le sobran las tierras y no le importa y te bloquea y te lo mata tampoco es tan grande es un 4-4 sin más habilidades positivas ¿no? es una carta mala para formato limitado está bien para formato limitado jugable inlimitado pero no para construido ¿qué tenemos por aquí? Thrive por X y verde conjuro pone un contador más uno más uno sobre cada una de X criaturas objetivos o sea que puedes poner tantos contadores más uno más uno sobre tantas criaturas tengas si pagas el mana suficiente ¿no? un truco de combate si fuese instantáneo os diría bueno al ser instantáneo pues es jugable en limitado al ser conjuro al ser conjuro casi ni para limitado valdría esta carta ¿no? bastante bastante mala dibujo con esta cara ahí como que parece que está estreñido no me gusta demasiado estreñido el caso es que carta floja si fuese instantáneo sería jugable al menos en limitado yo creo que al ser conjuro casi ni para limitado bastante mala Verdant Field por tres encantar tierra la tierra encantada tiene dar más uno más uno a la criatura objetivo bueno pagar tres ponerlo en una tierra girar la tierra para dar ese más uno más uno es mucho mana sin versión de una carta en un efecto muy pequeño cartas de estas malas que no no tienen demasiado salvo que me digas no hay un combo que endereza la tierra y tal haces objetivo más uno más uno mil veces y matas un golpe pero salvo un combo raro friki extraño que pueda existir con esto la carta en sí no es buena Vintara Elephant por cinco es un 4-3 arrolla vale mucho mana para ser un 4-3 arrolla y encima cualquiera puede quitarle el arroyar pagando tres o sea encima pierde la habilidad o sea por cinco es un 4-3 sin habilidades básicamente y incluso aunque tuviese arroyar y aunque no tuviese esta parte del texto seguiría siendo una carta totalmente del montón muy flojilla ¿no? Vintara Snapper por dos es un 2-2 ojo doble verde tipo de criatura tortuga no puede ser objetivo de hechizos o habilidades mientras controles tierras enderezadas bueno podría ser peor por dos es un 2-2 es un oso doble verde cuesta cuidado por dos es un 2-2 un oso con una pequeña ventaja que no está mal del todo no puede ser objetivo tiene shroud es decir tiene velo en español no puede ser objetivo de hechizos o habilidades de nadie ni tuyas ni del rival cuidado ventaja desventaja según se mire una carta totalmente del montón ¿no? no es una habilidad tan buena shroud velo es mejor anti-maleficio ¿no? hexproof que es el rival el que no puede ser objetivo y tú sí el caso es que por dos es un 2-2 es un oso no tiene más no es una carta seguro que había cartas verdes mejores que esta y no se jugó vitalizing wind por 9 de maná más 7 más 7 a todas tus criaturas es lo que decía los 5 winds que hay los 5 vientos de profecía uno en cada color que son de coste 9 todos son bastante bestias ¿vale? el problema obviamente es que cuestan 9 es decir son injugables porque sí por 9 como era 1 destruías las criaturas del rival y no las tuyas o hacías 10 daños a cualquier objetivo cosas así muy brutas ¿vale? pero la carta es injugable más 7 más 7 a todas tus criaturas significa que si haces un ataque con 2 o 3 criaturas seguramente ganes la partida o 4 criaturas pero pero claro es un instant no está mal pero es que cuesta 9 es casi casi injugable así que nada una pena son chulas esas cartas me han gustado Wild Might por 2 instantáneo la criatura objetivo tiene más 1 más 1 hasta el final del turno y esa criatura gana más 4 más 4 adicional a menos que un jugador pague 2 ¿cómo? that creature gets an additional más 4 más 2 o sea da más 5 más 5 a menos que el rival pague 2 en cuyo caso solo es más 1 más 1 no me parece tan mal el Wild Might este por 2 dar más 5 más 5 me parece una burrada ya sé que el rival puede pagar 2 para impedir el más 4 más 4 adicional pero si juegas en torno a su mana si está girado pues toma más 5 más 5 por solo 2 de mana o sea de los dopadores que hay hay muchos muchos dopadores en la historia de Magic del color verde de coste 1 de coste 2 pero más 5 más 5 no lo da prácticamente ninguno por solo 2 de mana además me parece un coste demasiado elevado pero vamos supongo que la carta luego la pruebas y ocurre muchas veces que el rival tiene 2 de mana y te fastidia y de hecho por 2 dar más 4 es que si no está tan mal yo no recuerdo haberla visto jugar nunca en ningún sitio ¿cuál es el problema de esta carta? que nunca ha sido reeditada solamente es legal en Vintage y en Legacy y en Commander lógicamente y el problema es que en estos formatos no vas a ganar dopando con esto una partida hay dopadores mejores de hecho incluso que esto en esos formatos si esta carta te la reeditan en estándar por 2 hacer 5 daños adicionales cuidadito porque esta carta reeditada a día de hoy en estándar sobre todo en los mazos rojos verdes que hay agresivos de destreza de prowess podría entrar ahí bastante como una loca esta carta sobre todo si en estándar sería súper jugable es lo que estaba pensando que con el pollito con el forajido de los tirogracil ya no bueno pues con el pollito ese podría por ejemplo o cualquier carta de ese estilo también con el desmantela picnics o con cualquier carta de ese estilo Wingstorm por 3 conjuro hace X puntos de daño a cada jugador donde X es el doble de las criaturas con volar que ese jugador controla bueno es carta súper súper circunstancial que únicamente valdría contra un mazo de que me gustan mucho aquí todos un murciélago una avispa una libélula una mariposa un dragón un pájaro todos los bichos que vuelan ahí metidos a cada jugador igual al doble de criaturas que ese jugador controla con la habilidad de volar o sea si el rival tiene un mazo de voladoras y tiene 4 o 5 criaturas voladoras pues pégale un pepinazo bastante gordo sin embargo si tú te metes algo de banquillo contra criaturas voladoras lo que te metes es algo que mate las voladoras porque de que me sirve hacerle 6 u 8 o 10 daños al rival si luego gira sus voladoras me ataca y me gana me gana la partida no me parece que sea una carta muy buena contra voladoras precisamente hoy hemos acabado el color verde llegamos a las cartas incoloras de la colección bueno que van a ser artefactos porque en aquellos tiempos todos los artefactos eran incoloros y todas las cartas incoloras eran artefactos no había otra posibilidad bueno ídolo quimérico esta carta se jugaba esta carta se jugaba en estándar en aquellos años en aquellos tiempos quimérico idol por 3 es un artefacto que no hace nada pero puedes pagar 0 girar todas tus tierras y se convierte en un 3-3 hasta el final del turno ¿por qué se jugaba el ídolo quimérico este? pues se jugaba contra efectos tipo ira de dios por 3 jugabas el ídolo quimérico y no es una criatura así que el rival en su turno tira la ira de dios no te mata el ídolo quimérico y cuando te da el turno única pega tienes que girar tus tierras ¿qué es lo que haces? giras tus tierras para jugar hechizos y luego activas el ídolo quimérico para atacar con un 3-3 en una carta normalita ha habido varias cartas de este estilo artefactos perdón que se convierten en criaturas y cosas del estilo de alguna manera para saltarse efectos iras de dios hoy en día la cosa ya no es tan fácil pero en su momento pues era una carta como os digo relativamente jugable dibujo de Mark Tedding por cierto también bastante bastante chulo bastante potente sin ser una carta buenísima al menos era jugable Copperleaf Angel por 5 por 5 es un 2-2 vuela puedes girarlo sacrificar x tierras y ponerle x contadores más 1 más 1 al final te sale un poquito caro el ángel ya podría ser por 5 un 5-5 vuela de primeras y luego ya pues vamos hablando otros dibujos también bastante potentes el del Copperleaf Angel obviamente es mala ¿vale? porque eso lo va a pasar si tú por 5 juegas un 2-2 vuela has tirado una carta a la basura no hace nada y si sacrificas x tierras para ponerle x contadores y el rival te lo mata te has quedado con cara de tonto Hollow Warrior por 4 es un 4-4 que no puede atacar o bloquear a menos que gires una criatura enderezada que controles así que ya está la carta es mala por eso por sí mismo no hace nada necesita que tengas otra criatura enderezada para poder girarla y entonces ya puedes empezar a atacar a bloquear con un al fin y al cabo por 4 es un 4-4 o sea tampoco es que sea una bomba de bicho tendría que tener mil habilidades positivas o cosas buenas favorables para que esto fuese jugable ¿no? Keldon Battlewagon por 5 es un 0-3 que arrolla es criatura artefacto por 5 solo es un 0-3 ¿qué está pasando aquí con estas cartas que están siendo muy flojas? no puede bloquear ¿vale? no puede bloquear cada vez que ataque tienes que sacrificarlo al final del combate vale ¿qué pasa aquí? último parrafo giras una criatura enderezada que tú controles y gana más x más 0 donde x es la fuerza de la criatura sacrificada criatura terrible yo no creo que esto haya encontrado nunca ningún tipo de combo ni sinergia ni nada con lo que digas merece la pena esto o sea yo pago 5 para un 0-3 que no puede bloquear si ataca luego lo tienes que sacrificar ¿vale? o sea va a atacar solamente una vez ¿no? y tienes que girar otra criatura para que esto haga daño eso sí el daño será la fuerza de la otra criatura que has girado para activar esta habilidad ah bueno sí tiene una ventaja puedes tapear puedes girar varias criaturas puedo girar tengo 5 criaturas que pegan 2 pues le doy más día aún así si tengo 5 criaturas que pegan 2 pues para eso te pego con las 5 criaturas que pegan 2 y ya está también ¿no? es un poco en lugar de poner todos los huevos en la misma cesta es como decir te pego con el Geldon de 20 ¿vale? te lo mato te lo subo a mano y ya está ¿no? así que es una carta bastante floja otra rara como os he dicho antes había antes muchísimas raras en estos años que eran malísimas cartas injugables ¿no? eran raras la razón es una razón de diseño no sé hoy en día en Magic ¿cómo son los mazos? ¿cuántas raras comunes y poco comunes llevan los mazos? solamente llevan raras y míticas básicamente o sea decir las comunes son malas las poco comunes son un poco menos malas las raras son buenas y las mejores cartas de Magic son míticas todas ellas o sea tú miras el top 10 de cualquiera de las últimas 20 colecciones de Magic o de los últimos 10 años de Magic mejor dicho y todas las cartas buenas del top 10 son todas míticas míticas o raras alguna vez a ver evidentemente alguna vez se cuela una común o una poco común por ejemplo actualmente una de las mejores cartas de estándar actualmente es el Kumano contra Kakazan y es una infrecuente ¿vale? pero no es lo habitual ni muchísimo menos sin embargo aquí recapitulo antiguamente en Magic que estoy hablando del Magic de los años 90 de los años 2000 también las cartas podían ser buenas todas era igual de buena o no común que una rara o que una infrecuente no era como ahora que es que las diseñan a posta o sea si una carta es buena es mítica ya está a punto no hay cartas buenas que no sean mítica o muy pocas vamos a usar como digo es casi excepcional ¿no? o rara como mínimo pero en aquellos tiempos que una carta fuese rara no garantizaba que fuese buena podía ser mala como es el caso de esta o de otras muchas que hemos visto ¿por qué era rara entonces? por la complejidad simplemente es una carta que tiene un montón de líneas de texto con un montón de efectos habilidades y complejidades era la complejidad la que marcaba la rareza de las cartas ese era el diseño original de Magic tal como lo creó Richard Garfield era eso Richard Garfield dijo las comunes son cartas sencillas las poco comunes son cartas menos sencillas y las cartas raras son muy complejas ¿vale? y cuando sacaron las míticas dijeron dijeron las míticas no van a ser las mejores cartas ningún mazo va a necesitar cuatro míticas iguales en el mismo mazo ¿vale? totalmente mentira han pasado los años tú miras cualquier lista de cualquier mazo y te llevan un 4x de todas las míticas ¿vale? pero en aquel tiempo nos intentaron vender la historia de que no, no, las míticas no son por sacar dinero no son pues al final lo que ha ocurrido es que las míticas son las mejores cartas son las más difíciles de conseguir no es como antes ¿vale? entonces había raras malas y comunes buenas entonces si tú coges el top 10 mejores cartas de profecía o de saga de Urza o de lo que sea en el top 10 de mejores cartas te encuentras varias comunes varias infrecuentes o sea, en la casi la misma proporción que las raras ¿no? es una cosa que una decisión de diseño una decisión de dinero ¿no? por ejemplo bueno Well of Discovery por 6 artefacto al final de tu turno si no controlas tierras enderezadas robas una carta ¿vale? o sea bueno has pagado 6 es una locura ¿vale? o sea pagar 6 para robar una carta por turno es malo ¿vale? y encima tiene una condición que tienes que haber girado todas tus tierras para robar la carta de ese turno así que la carta es bastante mala hay otras formas mucho más eficientes de obtener ventaja de cartas turno tras turno además es lento ¿no? tienes que esperar cada turno para robar una sola carta bastante floja y lenta la carta ¿no? Well of Life el pozo de la vida a ver ¿no? por 4 ahora en un rato me están asaltando a ver por 4 Well of Life ahora hacemos un descansito en un par de minutos y así terminamos la colección por 4 Well of Life Artifact al final de tu turno si controlas mejor dicho si no como está escrito en inglés es difícil leerlo si no controlas tierras enderezadas ganas dos vidas o sea ganas dos vidas al final del turno y encima solo si no tienes tierras enderezadas es paupérrimo es mucho peor que la carta anterior la carta anterior al menos te da ventaja de cartas robas cartas esto es dos viditas miserables nada más ¿no? carta amabilísima Ristic Cave hemos terminado los artefactos llegamos a las dos tierras que tiene esta colección Ristic Cave tierra la giras añade un maná de cualquier color a tu reserva de maná a menos que un jugador pague uno o sea agregas maná salvo que el rival pague uno en cuyo caso no agregas maná una tierra es cierto que es maná de cualquier color pero el hecho de que el rival te lo pueda impedir hace que esta tierra sea bastante mala y luego Wintermoon Mesa entra en juego girada añade un maná incoloro a tu reserva de maná por cierto algunas veces todavía la gente me pregunta ¿qué significa este símbolo tan raro? este símbolo de Magic ¿qué es esto? y es el maná incoloro ¿vale? es maná incoloro no tiene ningún color es maná incoloro propiamente dicho antiguamente no existía ese símbolo y se decía añade un maná colorless incoloro a tu reserva de un maná ya no se dice lo de to your mana pool ¿vale? y luego puedes pagar dos girarla y sacrificarla para girar dos tierras objetivo esto es disruptivo para girar tierras del rival en su mantenimiento antes de que robe para que no pueda aprovechar el maná dices mira sacrifico mi Wintermoon Mesa y te giro dos tierras tuyas no nos vas a poder aprovechar este turno pero ahora sacrificar una tierra tuya pagar dos de maná para simplemente ese turno girarle dos tierras al rival es bastante bastante pobre no merece demasiado la pena y con esto terminamos el análisis de Profecía Profecí la colección que cerraba el bloque de Máscaras de Mercadia en junio del año 2000 una colección de la cual puedo decir cosas buenas tenía algunas cartas que no eran malas del todo sobre todo las cartas que se podían jugar gratis descartando tierras básicas correspondientes a su color y alguna otra carta sí curiosa pero en general colección floja pero ya lo sabíamos Máscaras de Mercadia fue un bloque flojo porque necesitaban bajar el power level de Magic porque estaba la cosa un poquito quemada y tenían que hacerlo así y lo que más me ha gustado de la colección sin ningún tipo de dudas es el arte me ha alucinado no recordaba no tenía no tenía este cariño a esta colección y no conocía bien el arte y me ha fascinado me ha parecido que tiene los mejores dibujantes de la historia de Magic que están en esta colección y algunos de los mejores dibujos o de los más bonitos que creo que muchos han pasado desapercibidos con los años porque las cartas no son buenas y con esto como digo tenemos análisis de profecía de profecía de los mejores y es algo que se le hace y es algo que se le hace y es algo que se le hace Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.